Yo sí puse, aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freite toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a irte, mi amor. Yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal, no, déjalo así más bien. Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Compañero Hugo Chávez, presente. La revolución bolivariana, presente. Yo en Caracas, en Chicago, yo en the South Bronx, it goes worldwide. I can't front, I'm upset that they took our building. Next thing the comandante, man, I know they killed them. Something going on, I gotta read the signs. Something telling me that it's about that time. Time to step it up, cause I still smell sulfur. Still smell the money in this capitalist culture. I'm dedicating verses to my boy Jamil, he out there in Venezuela, front line, it's real. Hunts Point, New York, 2005. That's when I realized the revolution's so alive. We ain't never had a president come around mine. He brought oil for the poor in the wintertime. He showed love to the Bronx, that's called solidarity. We show love back, ain't no politician scaring me. Anti-imperialist, till I go delirious. The work is getting serious, that's why they keep fearing us. Do the mathematics, Hugo Chávez, who's the baddest? I gotta work like Chávez. Do the mathematics, Hugo Chávez, who's the baddest? I gotta work like Chávez. Yo en Caracas, el proceso va pa'l alice. En Chicago, el proceso va pa'l alice. Yo en the South Bronx, el proceso va pa'l alice. It goes worldwide, el proceso va pa'l alice. Forward, this movement ain't defeated, la lucha sigue. Dentro de todos, esa rebeldía existe. La CIA comete crimen, igual las ideas viven. Aquí el pueblo decide, no es lo que los medios dicen. Quieren parar una cultura alternativa. Fíjate, desde el Bronx hasta América Latina. Capitalistas van, capitalistas vienen, buscan tus bienes. Quieren hacer lo que quieren, ahora decimos no. No vale imperialismo, neoliberalismo. Los bancos, los ricos, ni un millonario. Chávez fue solidario, ni Bush, ni Obama llegaron a ayudarnos. No lo olvidamos, más que venezolano. Esto cruza fronteras, hijo bolivariano. Pero América unida, como creamos ese frente. Solidaridad por todo el continente. Do the mathematics, Hugo Chávez, who's the baddest? I gotta work like Chávez. Do the mathematics, Hugo Chávez, who's the baddest? I gotta work like Chávez. Yo en Caracas, el proceso va pa'l alice. En Chicago, el proceso va pa'l alice. Yo en the South Bronx, el proceso va pa'l alice. It goes worldwide, el proceso va pa'l alice. El proceso va pa'l alice. El proceso va pa'l alice. Buenas noches a todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Ay, aquí hay un sojoteo, señores, me apoderé de este programa hoy, Pedro Carvajalino nos hace editorial, lo voy a hacer yo con Gianfrancico Lina, ¿cómo están ustedes por aquí, por allá y por allá y más allá? ¿Cómo han estado todas las cosas en la noche de hoy? Arrancó Surda Conducta Negra. Bueno, buenas noches, regresé. Hay un golpe de estado. Hay un golpe de estado. Llegué a poner el orden aquí en esta casa. Buenas noches, bienvenido a la Surda. ¿Sabes que si no pasa algo es como la fiesta? Dicen que si en una fiesta alguien no pelea, la fiesta no fue buena. Además este programa es en vivo. Este programa es en vivo, se transmite en vivo y directo, vía sin satélite, fue bueno por todas las pantallas de los TDA, que a veces hay algunos que tampoco funcionan, pero normal, relajado. ¿Cómo estás, mango? ¿Me extrañaste, mango? ¿No me extrañaste? Excelente, mira. Regresando a la negra ya, Francis Colina por aquí. Mira, se cayó el sonido, pusieron una música que no era. Ahorita me echan la culpa a mí. Hiciste un surucutum. Un surucutungu, cutucutungu. Un surucutungu, tungutungu. Bueno, pero normal, relajado. Ajá, ahí está. Ahí está. Eso, ¿viste? Mira, por cierto, hoy estamos viendo 46 años, la dimensión latina. Imagínate. Patrimonio nacional de la música del Caribe. Hombre, la dimensión latina, que por ahí anda Pedro Carvajalino, que lo mandamos, lo deportamos a Colombia. Para que vaya y bote. Vaya, va, bota y vuelve a venir por aquí en cualquier momento, aparece Pedro Carvajalino. Bueno, Pedro, Pedro, ya vamos a quitar el veto, Pedro. Vamos a hablar un ratito. Vamos a hablar un ratito. No, habla tú, habla tú. Vamos a caer un ratito en 20 minutos. Dale, Pedro. Lánzate, lánzate con furia, que eres tú. No, no, sigan hablando ustedes, tranquilos. Sigan adelante. No, no, que no, no. Adelante, muchachos. Adelante. Sí, sí, adelante, hoy no voy a hablar. No vas a hablar. No, no, estoy esperando a Tania Díaz, que en cualquier momento llega. Estás esperando la invitada de la noche de hoy. Poncha para la negra. Poncha aquí, bueno, poncha aquí, aquí estoy. Bueno, un día, este, arrancamos este jueves con la conducta. Muchos decían que yo estaba, eh, pues, está bien, pero cálmate, no me regañes, vieja. Entrime con Pedro, no conmigo. Aquí estamos. Bueno, muchos decían que no, que me fue a hacer una operación, que me fue a poner bubis. Pues, no, señores, nada de eso. Quiero agradecerle a todo el personal del hospital militar, el doctor José Vicente Sallia, Zanoja, el hospitalito fuerte. Sí, una por toda la atención a toda mi familia, el equipo de zurda, que también ha estado pendiente. Aquí estamos, más fuerte que el odio. Y, bueno, un día un poco triste también para las luchas de los derechos humanos, mango, porque, bueno, fue asesinada una compañera defensora de los derechos humanos, feminista, comprometida en Brasil, la compañera Marielé Franco. Ella estaba encargada de lo que era la defensa del pueblo de Río cuando se hizo la militarización de Río. Pero recuerda que fue parte de esos programas, la de esas, donde, bueno, llegaban, tumbaban las favelas, acababan con todo y vulneraban de eso. Bueno, ella fue una de las que se encargó de los más desposeídos. Y, bueno, amaneció la triste noticia a nivel internacional. Y a pocos días de que celebramos el Día Internacional de la Mujer y de los Derechos a la Mujer, fue vilmente asesinada por una verdadera dictadura que está impuesta en Brasil a cargo del señor Temer y que, bueno, ahora se ha visto reflejada también con otros nuevos locos que ya, imagínate, el nuevo ministro de Interior y Justicia de Piñera, un tipo que, bueno, que estuvo en la dictadura de Pinochet, tiene muchísima experiencia en el tema de tortura de desaparecidos y por ahí es que se va triangulando también el tema de la derecha internacional. Mango, cuéntame. Así están las cosas en el mundo y así está sucediendo esa avanzada de la derecha en Latinoamérica. Pero, bueno, están los pueblos precisamente resistiendo, están los pueblos combatiendo en contra, precisamente, de los modelos neoliberales y están esos pueblos alzados en resistencia. Y, bueno, vemos el caso de Honduras, vemos el caso de Brasil, vemos el caso de Argentina, vemos las diferentes situaciones que se están presentando en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo. Diría el maestro Walter Martínez, acontecimiento en pleno desarrollo. De hecho, el caso de Honduras es algo que incluso podemos nosotros decir que también lo hemos como que dejado las tres, pero el pueblo sigue en un eterno conflicto con unas elecciones que fueron robadas. Está movilizada. Sigue, sigue movilizado el pueblo en las calles. Y, mediáticamente, se le ha hecho un cerco a un black kawaii que supuestamente no está pasando nada. Entonces, ahora veremos qué pasará en Chile. Porque, bueno, llegó el hombre de la gran reforma educativa que dice que aquí todo el que quiera estudiar, que pague, que es el señor Piñera. Que, lamentablemente, para poder estudiar hay que pagar. De cualquier nivel de educación, desde los más pequeños hasta los más grandes. Entonces, bueno, veremos qué irá pasando con el acontecer de los días. Tenemos noticias por allí, señor Pedro. Señor Pedro, yo siento que... ¿Dónde anda Pedro Carvajalino? No sé dónde está Pedro. ¿Lo deportamos? Yo creo que sí. Él se fue. Pero, ¿tenemos noticias por ahí? Señor director, ¿las tenemos? No las tenemos. No tenemos las noticias. Y, precisamente, ¿tenemos videos? Tampoco tenemos videos. Estamos... Nos toca hablar muchísimo. Mira, ya está la noticia, negra. Ya está la noticia. Ahí está. Tenemos la primera noticia de la noche de hoy. Párese, párese, negra, negra. Presidente Maduro... ¿Me toca parar yo? Párese, párese. Vamos a pararnos, presidente. Dele sin asco, como dicen por ahí. Maduro, jóvenes migrantes. Maduro, los jóvenes migrantes, vayan y vuelvan. Porque no van a encontrar mejor país que Venezuela. Bueno, ya hemos visto también aquí en Zurda, también lo hemos presentado, bastantes casos de discriminación, de xenofobia, de ataques y de ese sueño, esa diáspora que le vendieron aquí a muchos jóvenes, de que aquí no había futuro, de aquí se tenían que ir, que se tenían que salir corriendo. Bueno, esto es lo que ha pasado. El presidente los invita porque vamos a reconstruir juntos el país. Vamos a la segunda noticia de la noche de hoy. Aquí tenemos la compañera Tania de Amelio. El CNE lanza advertencia a partidos políticos que no participen en elecciones. Solo quien postuló a presidenciales puede participar en legislativas. Porque aquí han tenido, mango, esta diatriba de que, bueno, para esta sí me lanzo, para la otra no, porque quieren tener la democracia con venezano. O se ponen para la vuelta, se ponen en serio, se organizan o después no queremos brinquito. Vamos a la próxima noticia de la noche de hoy. Mike Pompeo es el nuevo secretario de Estados Unidos. Rusia viz le hará a Estados Unidos en América Latina. Tras la llegada de Pompeo tenemos que recalcarle a los compañeros de quién es este sujeto. Viene de ser director de la CIA, aparte que la que está ocupando su caso. Es muy famosa porque salió retratada con soldados iraníes en plena tortura. Ustedes recuerdan esa foto donde ponían a los tipos desnudos y una tipa, bueno, la nueva directora de la CIA. Aquí la tenemos, una directora de la CIA en Puerta de Escándalos de Tortura. Precisamente Gina Haspel. Aquí la tenemos. Mira, fue muy famosa por este tipo de fotografías cuando la invasión en Irak. Entonces ahora esta joyita, esta perita en dulce, es la nueva directora de la CIA. Podrá usted imaginar qué se le espera a los pueblos que no se dobleguen a las intenciones de Trump. Trump lo que han montado en ese gabinete ha sido de una estructura satánica y diabólica. Noticias que comentábamos al principio. Brasil asesinan a Mariela Franco, concejal de izquierda. En el centro de Río de Janeiro acribillaron a balazos a una concejal que denunciaba la violencia policial. Fue acribillada este miércoles en el centro de Río de Janeiro cuando salió de un acto político. La concejal de izquierda había denunciado en las últimas semanas el incremento de violencia policial en los barrios marginales de la ciudad. Tenemos, nos queda una noticia más por allí. Esta es la última noticia. Aquí tenemos Julio Borges en Argentina. Yo me puse a investigar. ¡Ay, qué lindo, chicas! Esto es un café o una parrilla, una parrilla que le dicen así, en Argentina, que esto es que es en el barrio de Palermo, una de las zonas más caras, más pudientes que tiene Buenos Aires. Allá se fue a sentar el señor a comerse y a tomarse su quilmes de litro porque allá las vi razón de litro y bien caro que es el localcito. Porque no crean que está en un barcito de mala muerte, en un café normal, en una posada. No, se fue para la zona más exclusiva que hay en Buenos Aires. Esa es la derecha venezolana que mientras le pintan pajaritos a ustedes, ellos salen a recorrer el mundo. Y a mí que me digan quién le paga a esos señores, porque yo con los tickets de ese tipo, imagínate, le puedo dar cuatro vueltas al mundo. Mango, ¿qué tenemos por ahí? ¿Vamos con el primer video? ¿Tenemos video? El primer video de la noche. Vamos con el primer video de la noche y ya regresamos con Zurda Conducta. Con una invitada especial, las mujeres hoy apoderadas, la compañera, camarada Tania Díaz, al regreso en Zurda Conducta. Este 20 de mayo, Nicolás va a dar una victoria contundente. Bueno, mientras más aprieta la crisis, más el presidente Nicolás Maduro atiende al pueblo y más el presidente Maduro está pendiente de consolidar victorias. Nosotros somos un pueblo más organizado, ahora con otros partidos, ahora con una nueva estructura movimental, que es el Movimiento Somos Venezuela, más el Partido Socialista Unido de Venezuela, creo yo que la victoria es un au cantado. Vamos a salir por todos los costados, organizaciones sociales, empleados, empleados públicos. Todo el pueblo va a salir en batalla a consolidar la victoria. Yo pensé que iban a poner, ¿cómo es que? La música del momento. La gente movilizada, el pueblo movilizado, precisamente haciendo la convocatoria para el próximo proceso electoral y sobre todo, algo muy importante, la unidad de los revolucionarios en este momento, señores, es necesaria. Es el llamado a la discusión, es el llamado al debate, es el llamado a la participación, ¿verdad? Y como se trata precisamente de eso, de la participación y el debate, se llama también precisamente a romper con ese sectarismo que tienen algunos, que siguen con ese vicio, que siguen con esas desviaciones, pues no, señores. Es el momento, es el llamado de los revolucionarios, del unidad de los revolucionarios. ¿Qué es eso, chicos? ¿Ese es el timbre de la casa? Ya lo cambiaron. Ya lo cambiaron, cambiaron el timbre. ¿Ese timbre suena como... Tania Díaz, porque el audio no servía? Y se salió en verde, hice mucho esfuerzo. Mira, cómo está, Tania Díaz. Tania Díaz. ¿Cómo salir a buscar a Tania Díaz porque el audio no servía, viste? Pero te estoy diciendo que te salió en verde, hice mucho esfuerzo. Echaba por atrás la juguería. Aquella que te tenía. La macumba, la macumba, la macumba. Aquella que me tenía, ¿cómo están? Tenía una macumba hoy. ¿Cómo está Tania Díaz? ¿Cómo le va? La fuiste a buscar en mototaxi. La fui a buscar en mototaxi. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, constituyente. Constituyente, diputada constituyente. ¿Cómo le va, Tania? Tania, te tenemos hoy muchas sorpresas. Por eso es que había mucha expectativa con el programa del día de hoy. Y vamos con la etiqueta para que la gente sea seria y se organice. Numeral Tania Díaz en ZK. Numeral Tania Díaz en ZK. Empiece a escribir, empiece a expresarse, empiece a motivarse y empiece, bueno, a generar ese rabia, histeria, alegría, emoción, pánico, terror, miedo. Lo que usted quiera, pero normalmente mucha alegría, que es lo que nos caracteriza a los chavistas. En una selfie, ya va, botella y botella. Y en vivo, y en vivo. Selfie, muchachos. Si tienen por ahí el video número siete, señor. Número siete. Vamos a empezar. Empezamos con un video de chavistas. De chavicar. Este es un programa de muchos chavistas. De chavistas atorrantes, de chavistas recalcitrantes. Pero tenemos el video número siete, ya lo tenemos activo. Lo tenemos al tiro. Vamos a ver más chavismo. Vamos a hablar de Chávez hoy. Vamos a hablar también de tu vida privada, Tania. En serio. Tenemos unas cápsulas, hemos investigado, escudriñado. Unas fotos. Bien bonitas las fotos. Muy bonitas las fotos. Qué terror, qué terror. Historia que, por ejemplo, ustedes sabían que... Están nerviosas, están nerviosas. Están nerviosas. Lo admito, lo admito. Era corresponsal de una radio cubana en el 94, en el 92. Tuve diez años antes de que llegara el comandante. ¿En qué radio? En Radio Habana, Cuba. En Radio Habana, Cuba. Eso no lo sabían, ¿verdad? Bueno, pero espérense. Vamos a pasar el video que venimos con muchas otras cosas más que Tania... De que usted no sabía de Tania Díaz, por ejemplo. Es una castrocomunista infiltrada desde los años 90. Imagínate, entonces me llamo Tania Valentina, ¿no? Ni tan oculta. ¿Y cómo era tu seudónimo en esa época? Valeria. ¿Y tú hacías valet? Ay, Dios mío, santo. Aquí se averiguaron con... No va a ver el video. Es para que sepa, nosotros no guardamos plata, menos guardamos chismes. Así que vamos al video, Pedro. Vamos a pasar este video más chavismo y ya venimos. Ya saben, Númeral Tania Díaz, está acá. Empiece a mostrarlo, a colocarlo de primero en las redes sociales. ¡Vamos! 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 Chávez nos enseñó que la salida fundamental para cualquier democracia es los votos. El presidente Nicolás Maduro es garante de la paz porque es un presidente pueblo, un presidente que defiende la soberanía nacional, un presidente que protege a su pueblo y seguiremos en elecciones año tras año para demostrarle a Venezuela y al mundo que tenemos un gobierno democrático y totalmente pacífico. Nicolás Maduro, te queremos. El Petro da para todo, incluso hasta para insultar. O sea, no seas carepetro tú, ya el Petro ya se convirtió en algo de la cotidianeidad. Dicen no seas carepetro y sale un meme mío y dice... Y sale una cosa así, como que, o bueno, anda para el Petro de tu abuela a Chavarilla también. O anda, o anda la bate ese Petro. Claro, el Petro se convirtió ya en parte de la cotidianeidad del venezolano, aunque le moleste a muchísimo. Pero bueno, igual que el tema del chavismo, que todos los días dice, ¿pero dónde sale tanto chavista a pesar de tanta pela, de tanta vuelta, de tanta campaña de desánimo, de descrito? Y siguen saliendo todos los días, y todos los días seguimos siendo más. Y todavía hay gente que se sigue resteando, y gente que incluso te regaña. Y más alegre. Y más alegre. Que no les fallezcan. Pues estamos en esa época, como más o menos en el 2002, ¿no? Que teníamos todo en contra, y ahora son las maítas las que te agarran en la calle. Si tú te echas para atrás, yo soy la que te voy a tirar para el patíbulo. Y entonces son las que te amenazan en la calle. Entonces, no, abuela, pero tampoco así. Más que acuerde que si yo puedo, chau, yo tú también. Entonces, todos los días somos un poco más. ¿Qué tienes por ahí? ¿Dónde Tania comienza a militar en las causas revolucionarias? ¿Qué momento se metió usted en este zaperosco, señora Tania? Bueno, primero lo que dice la negra. A mí me veo a veces los comentarios de alguna gente de oposición, de esos que odian mucho, ¿no? Que cada día son menos, afortunadamente. Cuando ven las marchas chavistas, y todo lo que dicen, van. Sigan así, por eso es que los tienen pasando ámbrica. Les gusta. Y de todas maneras, ahí está el pueblo. Hoy fue muy bonita la manifestación. Mi apoyo al comandante Chávez. Mira, yo empecé en el liceo. ¿Te deprimes tú los 5 de marzo y un día como hoy, los 15? Eres un malo, Pedro. No, no, porque yo me deprimo. El lunes pasado yo caí. Lo voy a confesar. Caí, caí al piso. No pude. Hoy ustedes no me vieron en esa actividad, ¿verdad? Ni el 5 de marzo tampoco, porque no... Prefiero... No me dan el cuerpo para ir. Me pasó como te pasó a ti. Uno somatiza esos momentos. Y la verdad es que prefiero meterme en mi casa a leer, a recordar al comandante. Hoy estuve mirando todos los videos. Tú sabes que, como yo hago también el programa Dando y Dando, estuve con Aristóbulo y con Elías el 5 de marzo. Y le pregunté a Elías, ¿dónde estaba? Fíjate, tú, Elías se fue. Creo que fue para Varinas. Con unos campesinos recordando qué estaría haciendo Chávez en ese momento. Diosdado se fue para Apure. Yo estaba en las Mercedes. Para Apure. En Conateli. A recordar a la gente, a recordar con la gente que estuvo con Chávez de Capitán, que hacía Chávez. Es difícil, pero son días de reflexión hoy. Uno le da más fuerza. Es el momento. Yo me quedo en mi casa y me estudio un poquito por dentro, estudio al comandante. Pero de ahí salgo con una fuerza. O sea, ahorita sí es verdad que no nos para nadie. Ahorita, después de recordar al comandante. ¿Tú eres de Sucre? Yo soy de Caracas. Mi mamá es de Sucre. Mi abuela es de Sucre. Y tengo un montón de tíos. Tengo familia desde Cumaná hasta allá, hasta la punta de Paria, allá, Guiria. ¿Tienes el ombligo sembrado allá? Tengo el ombligo sembrado allá, que es el estado más hermoso que hay en Venezuela, con el perdón de los demás estados. Ahorita está Ledwin Roja y le da esto. Y Katia, ¿qué significa para ti, Katia? Bueno, es que yo empecé a militar en el liceo. Primero en el liceo que queda en la cota 900 Luis Razzetti. Y después en el Luis Espelosín, en esos tiempos donde los muchachos de secundaria, o sea, yo tuve compañeros que asesinaron ahí en los liceos, en los dos. En el Razzetti y en el Espelosín. ¿Lo viste en Gramoven y Alta Vista? Vivía en Gramoven. ¿Te sientas así como si te estuvieses interrogando así? Horriblemente. Pero te dejaba que me salga aquí después de la edad. Además que tú sabes que para un periodista es peor eso todavía, porque tú siempre estás en el lado de los que hacen las preguntas. Porque siempre al contrario, siempre estás ahí. Sí, exactamente. Pero bueno. Pero mira los monstruos que creaste. Eso es por la negra. Ella me llama y dice, bueno, está bien, sí voy. Pero yo no voy a programar de personalidad. Nunca, nunca. ¿Qué pasa, Tania? Es más, deberías estar más de confianza porque nosotros somos parte de tu creación. Somos monstruos salidos de una gestión. Además. Sí, escuché a Carvajalino que dijo en estos días. Pero yo no te lo dije así. Además. Yo te dije, no vayan a creerse, no dejen que el ego los coma. Yo no dije lo que tú dijiste. No, pero es que además Tania es fundamental. Por ejemplo, en el caso mío, la primera persona que puso la entrevista de Rabel fue Tania, dando y dando. Ah, sí. Ella me dice, yo al primer programa que vine fue dando y dando. Y le dije, negra, ¿en qué lío te habías metido? Sí, porque siempre teníamos a comparto. Y después su reconducta inicia con la gestión de Tania Díaz. ¿Te acuerdas? Con Edgar Padrón, con Gustavo Arriaza. Con Gustavo Arriaza, sí. Arriaza y con Rubén Hernández. Te estoy mandando un saludo. Rubén, tengo también por ahí una perlita tuya. No te vayas a mover de ahí, Rubén Hernández. ¿En serio? Claro, también tenemos perlitas de todo el mundo. Hemos investigado demasiado bien. Pero bueno, tenemos un video del señor Cabeza de Mango. Estaba en Aragua, ¿no, señor Cabeza de Mango? Usted estaba en los Aragua Potencia. Estuve en Yaracuy, estuve en Carabó, estuve en Aragua, estuve en el Estado Miranda, en el Atillo. Has estado en todos lados, Mango. Sí. Tienes el don de la huicuidad. La cámara de la otra te anda rodando por toda Venezuela. Así mismo. Y ese proyecto sigue adelante. Vamos a pasar este video del señor Cabeza de Mango y ya regresamos con más. Numeral Tania Díaz en ZK. Si usted cree que se ha perdido algo, empiece a escribir por Twitter que ya viene lo bueno. Vamos a entrar en profundidad. Ay, Dios mío. Entrevista a profundidad. Vamos a ver el video. A ver aquí. Bueno, encontramos la carretera Villa de Cura-San Francisco. Estamos haciendo todo lo que es el asfaltado, ¿verdad? Recursos aprobados por nuestro presidente Nicolás Maduro en los lunes de Regiones. Nosotros ven aquí desplegados, pasando revistas, chequeando, verificando, como podemos ver, el trabajo que se está efectuando, la maquinaria desplegada. Es un trabajo del gobierno bolivariano, de la gobernación del Estado Aragua, de la cuna de la revolución. El gobierno bolivariano, bueno, recursos que le solicitamos a nuestro presidente Nicolás Maduro y obra que estamos ejecutando con una empresa de la gobernación. Empresa de gobernación creada cuando la gestión de nuestro vicepresidente Tarek, cuando era gobernador, y que seguimos reimpulsando con recursos que nos dio nuestro presidente Nicolás Maduro, el gobierno bolivariano. Estamos aquí desplegados con Vía de Aragua. La empresa se llama Vía de Aragua, haciendo todo lo que es el asfaltado, de punta a punta, de Vía de Cura a San Francisco. Era una carretera que estaba bastante dañada, tenía cualquier cantidad de hueco. Aquí estamos supervisando la carretera de San Francisco, Vía de Cura, San Francisco. ¿Qué le parece cómo está quedando? Oye, por lo menos está quedando menos. Vergatario. ¿Hacía falta o no hacía falta? Claro, ¿qué hace falta? Pero estamos aquí supervisando. ¿Se queda de Guayabal para atrás también está bien mala la carretera? Claro, de aquí, ahorita a Guayabal, de Vía de Cura, la primera fase. Y después vamos afaltando poco a poco. Nuestro presidente Nicolás Maduro nos está probando los recursos. No, pa'lante, pa'lante. Mira, esto es una revolta. Promete, diría, presidente, que se cuide mucho, que ese cual no tiene nada buena en la cabeza. Que se cuide mucho, no tiene mucha bandera. Por ahí esa gente no tiene un voto, no tiene un pueblo. Nosotros sí. Te enceremos. Claro, pa'lante. Oye, échale el ojo para allá atrás, que también está malísimo. Dale, comando. Oye, el gobernador de Aragua maneja motos, bicicletas. Es multifacético. Ah, sí, es verdad. Vaya, lo he visto en todo esto, me lo vi en la campaña. Toca Maraca. Anden todas, anden todas. Sí, señor. Hoy, por cierto, en un barrio, allí en Aragua, que tenía mucho tiempo que, con el problema del agua y todo esto, inauguraron la conexión de Aguas Blancas a una comunidad de 1.700 familias allí. Están pasando cosas interesantes. De hecho, mañana viene el ministro de Ambiente para acá para hacer la conducta. Bien bueno lo que vi. Hoy me llamaron unas maítas allá del sur de Aragua, del Valle de Tucutunemo, que después de casi 15 años le activaron el pozo de agua al compañero Rodolfo Pérez, que está allá de alcalde, también junto con la gestión de Marcos Torre, y por fin tienen agua después de 15 años. O sea, también hice mazo. Claro, la vialidad, el agua, sobre todo el problema del agua, en el estado de Aragua, donde están echándole, están metiéndole mano a las cosas. Mira, yo quiero empezar con una canción. Mándole un saludo a Jacqueline Faria, que está viendo el programa, que también la vamos a entrevistar acá, y la vamos a hacer llorar también, como vamos a hacer el día de hoy con Tana. A mí me mandaron saludos los productores de Así Suena, que andan por Barquisimeto, Rubén Darío. ¿Tú sabes por qué Rubén anda en Barquisimeto? ¿Por qué? Porque hay un festival que arranca mañana en el Teatro Juárez de Barquisimeto, va a estar bien bueno a partir de las 6 de la tarde, no recuerdo cómo se llama el festival, y sé que está la gente de Así Suena por allá, está Rubén, está Manolo, está Ramoncito, que está en el sonero clásico, está un gentío en Barquisimeto, un festival de salsa impresionante, y hoy se cumple en Tania 46 años de la dimensión latina. ¿Verdad? Y hoy se cumple también una canción que yo creo que marcó la vida de Tania Díaz. Vamos a escuchar esta canción. Jóchala, por favor. Te quiero así, deliciosa y sospechada, porque creo en tu palabra, porque yo siento que aún te necesito, porque me alteras las ganas. Te quiero así, cuando ríes, cuando callas, porque al caer me levantas, porque a mi voz y mi espíritu se agitan, cuando dices que me amas. Porque tu amor, como es verdad, me vuelve el alma, me despiertan los sentidos, y de pronto descubrimos que la piel se enciende en llamas. Yo sé quién se las mando. ¿Qué significa Tania esa canción para ti? ¿Quién te dedicó a esa canción? Pero tranquila, Tania. Tania está nerviosa. ¿Qué le está pasando a Tania? De todas maneras, le mando un beso a Rubén, mi amor, que me dedico a Tania. Aquí hay, amor. ¿Qué significa Rubén Hermano para ti? Mira, Rubén es mi compañero de vida ahorita, mi amor ahorita, por supuesto. Pero nosotros nos conocimos aquí en este canal. Nos conocimos en combate, en este canal, en diciembre de 2000. Bueno, no. Yo lo había conocido antes en una experiencia que fue anterior al correo del Orinoco y se llamó el correo del presidente. O sea, había un cable pelado de hace rato. No, chico. Estuvimos trabajando siete años juntos, te voy a decir. Imagínate. ¿Eso se llama amor tras cámara? Orlando, déjala que se lo déjala que yo quiero escuchar esto. Estuvimos trabajando siete años aquí. Nosotros llegamos aquí cuando el sabotaje petrolero. Algunos de los compañeros estaban aquí. El coordinador estaba aquí en esa época, Jesús García. O sea, era Jesús Romero Ancelio y presidente del canal. Y era un momento, por cierto, de escasez y de problemas de suministro como este. Estábamos asediados, habían cortado el suministro de gasolina, estaban cerrados todos los comercios. Y, bueno, yo llegué aquí, me encontré con Rubén Hernández y con Gustavo Arreaza y cuando me vieron, ¡ah! Llegó Tania. Nos juntamos aquí. Yo llegué aquí, mira, a buscar cámaras prestadas, a buscar cassette, a hacer producción de programas. Había dos cámaras. No, mentira, había dos estudios operativos. Pero tenía que desarmar la cámara de un estudio para montar el otro. Y, bueno, aquí conocí a Jorge Arreaza, que era presentador de programas en esa época. Lo sentaba aquí en el estudio y pasaba seis horas entrevistando. Que, además, llegó un día, no había quien diera la cara en ese momento. Fue un momento duro. De aquí se fue casi el 70% del personal. Imagínate. En ese momento. Y llegamos los voluntarios. Pues yo llegué entre los voluntarios. Y empezamos a hacer toda la contracampaña. Pero de Jorge, espero que Jorge no se ponga bravo. No debe estar viendo el programa. No le gusta su redonducta. No, pero creo que no está en el país porque es nuestro canciller actualmente. Pero no había quien pusiera en pantalla, quien diera la cara. Y estaba Gustavo aquí con nosotros. Oye, ¿a quién podemos poner? ¿A quién podemos poner? Y tú sabes una cosa. Yo era demasiado tímida para salir en pantalla. Demasiado tímida. Más tímida que Jorge Arreaza. Más tímida. Bueno, lo cierto es que a Jorge lo mandaron a buscar. Gustavo dijo, no, mi hermano es Jorge Arreaza porque él es preparado a la universidad. Lo mandaron a buscar y lo sentaron ahí. El primer día tuvo seis horas. Jorge Arreaza. Se llora dándole. Entrevistándole, entrevistando gente. Pero eso es militancia. No, militancia, militancia. Fue duro la época del golpe, la época del asedio multidimensional hacia Venezuela. Mira. En el 2002. ¿Qué parecidos hay? Bueno, todos los parecidos. Claro, esta es más prolongada, ¿verdad? Aquella fue, la vencimos en un tiempo más corto porque teníamos los precios del petróleo, entre otras cosas, altos. Este, y no, el momento era otro, pues el momento histórico. Ahorita el imperio decidió que ahora sí era el momento para Venezuela porque creen ellos que ahora es el momento para Venezuela. Pero en aquel momento también lo pensaban, pues aquí no teníamos gasolina, no teníamos todos los comercios cerrados, no había dónde comprar. Aquí pasamos muchas horas, ¿verdad, Jesús? Aparte eran todos los canales de televisión enfilados. Todos contra uno. Nosotros nos pusimos aquí, nosotros tenemos Rubén y yo, en el trabajo antes de que me dedicara a la canción, ¿no? Te quiero así cuando ríes, cuando callas. ¿Dónde escuchaste la primera palabra? Yo creo que sí tenía su mala intención, pero no, no. Es que estudio, te digo, me tiró el primer piro. No, no, no fue aquí. Nosotros hicimos aquí esos documentales porque nos metimos en un cuarto aquí y veíamos todas las pantallas de televisión, siete canales y venezolanas de televisión solamente en uno y estábamos todo el día viendo eso. Lo que ustedes hacen ahorita, pero con mucha menos tecnología, ¿no? Ya entiendo por qué se empataron. Para dar la respuesta. Primero hicimos los documentales. Y después vino el amor. Y después vino el amor. No, pero es que esos cuentos hay que echarlos porque la gente piensa y que, bueno, como uno anda en la calle, la militancia, el tema de la pregunta. Que uno nació en un estudio de televisión y ya estaba ahí. Que uno no tiene vida, que no existe, que uno no existe. Pero nosotros los revolucionarios, sobre todo mis dos hermanos de vida, ellos están llenos de amor. Y de pasión y ternura. Y los tienen 20 años repartiendo amor viento y siniestra a todo el país. Y son una gente muy amorosa. Entonces nosotros somos así, pues tenemos el cariño. Así mismo. Gustavo y Rubén ya estaban aquí porque ellos estuvieron cuando el golpe de Estado, que todo el mundo lo sabe aquí en abril. Yo trabajaba en otro sitio y vine un día así. ¿Sabes por qué yo vine aquí? ¿Por qué? Porque estaba Boris Castellano de pasante aquí. Imagínate. Y hubo una rueda de prensa de los directivos de los medios, que estaban todos metidos en el golpe. Una rueda de prensa internacional. Ah, que fue cuando sacaron a golpes a Boris Castellano. No, Rabel. Rabel se arrechó. Ellos estaban allá en el presidio, ¿no? Y todos los periodistas preguntándoles. Y Boris hizo una pregunta que iba contra el sistema. Fue una pregunta. Una pregunta que le pareció incómoda. Y Rabel, Alberto Federico Rabel, se bajó, vino y empezó a manotearle la cara. Yo te dije a ti. Y Boris era un muchachito. Así como cuando me iba a mí. Voy a decir malangrista. Como te dijo a ti, exactamente. Tenías incontinencia. A que te doy tu coñazo, te voy a dar tu coñazo si me vuelves a decir malangrista. Alzaíto. Guapetón, señores. Entonces, la relación. Bueno, entonces me vine ese día, le dije, mira, vamos a, le vine y le dije a Romero, mira, vamos a hacer una cosa, dame la imagen y yo voy a tratar de que los amigos míos en las agencias internacionales de noticias, que eran muy pocos, sacaran esa imagen porque quedó un directivo de un canal de televisión, le manoteé la cara a un reportero, eso es una grosería aquí y en todas partes. Una sola agencia. Un fotógrafo de la agencia, de una de las agencias, fue el único que sacó la información. Pero lo cierto es que vine y me quedé, más nunca salí de aquí. Más nunca salí. Ven acá, danos una primicia. ¿Tienes alguna primicia que darnos? No. No puedo. No puedo todavía. ¿No puedes? No. Tania, ¿qué pasa? Tania, este programa tiene que sacar primicias. Si no, no tiene sentido. Dentro de unas horas, unos minutos, lo mejor. Por ejemplo, la primicia del programa pasado era que el señor Ricardo Sánchez utilizaba media de Freddy Krueger. Yo recuerdo también. Yo nunca, yo no estaba en el programa y yo nunca entendí esa combinación, Ricardo Cajafuerte, que nada más te la sabes tú, hermano, pero igualito el cariño es el mío. ¿Tú sabes que una vez? No salga más. Hay una protesta de la oposición que vienen los muchachos, fue la generación, esta es en el 2007 precisamente, y Tania los recibió, o fue antes. Yo recuerdo que tú recibiste una protesta de estos muchachos allá afuera y hablaste con ningún debate con ellos, estabas tú, ¿quién más estaba ahí? Hay otro periodista. A Mango a veces se me olvidan las cosas. No, lo estabas encabezando tú y yo recuerdo que estaban ahí las cámaras y los, bueno, les bajaste, los chamos venían violentos y tú agarraste y conversaste con ellos. Ahí has tenido la oportunidad, ahora en esta etapa de la revolución, en esta etapa, bueno, has sido diputada. Has estado en cargo, bueno, como ministro y todo esto, de tener la oportunidad de conversar con estos muchachos que de repente defienden una idea, defienden otra cosa y has tenido la oportunidad de debatir con ellos. Depende de cuáles muchachos. De esta generación. Ah, de esta generación. Sí. Porque, bueno, Ricardo Sánchez también lo entrevisté yo. Dando y dando. Le decía a la negra que todo el que se metía en un lío venía dando y dando, ¿no? A Ricardo Sánchez cuando se paró en la Asamblea Nacional y dijo ya basta de atropellos del lado de la uva. Me salgo el clóset. Al día siguiente vino para acá y bueno. Cuando Rondón, Rondón. Ah, hay cosas que no sé si él las contó aquí, entonces no la voy a contar. No, 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 no. No la voy a contar. No la voy a contar. Secreto sumarial. Sí. Este, Janica Juan, por ejemplo, cuando le regaló la guitarra acá a Chávez que estaba enfermo, vino por acá. Su semvera vino por acá también. La negra, el primer lío que se metió vino. Carvajalino. No, Carvajalino puse el video. ¿Tú no viniste? No, sí, yo vine. Tú me trajiste. Me llamó Yuri Pimentel y que tienes que venir del aeropuerto y del carro. Y después volví porque es que le pedí agua por agua. La cinta y vente en el carro y el carro se baró. Y después me monté en una moto y vine para acá y puse el video y desde ahí aumenté los seguidores en Facebook de 12 a 5 mil. Ah, viste. Es una cosa, te lo agradezco, te lo agradezco mucho. No sabes los problemas que me ha cocinado eso. Mira, pero tenemos otro video, creo que es el video número 9. Queremos hablar también, Tania, sobre la democracia. Yo creo que estamos pasando por una crisis de la democracia en Latinoamérica. Hoy asesinaron a una muchacha defensora de la población afrodescendiente en Brasil, de Río de Janeiro, una concejal. Nueve tiros, producto del temor de Temer. Pero no solamente eso. Bueno, han asesinado a un montón de líderes sociales en Colombia. En Colombia vimos un espectáculo bastante dantesco sobre lo que no debe ser la democracia. En Perú, bueno, en Perú el señor Pedro Pablo Puczynki le está pidiendo hasta San Pedro que no lo saquen de la presidencia y lo van a sacar a patadas. Estamos en una crisis orgánica. Capaz que el que no habla en la Cumbre de las Américas es él. Capaz. No, creo que hay un plan para sacarme después de la Cumbre de las Américas. Eso le pasa por meterse con bigote. Pero vamos a ver el top five. Que se mete con Venezuela. Y con bigote. Y se seca. Y con bigote más rápido. Vamos a ver el top five sobre Colombia y ya regresamos con más de Zurda Conducta. Aquí en la mesa número uno de Candelaria. Y llegando, encuentro que estos funcionarios encuentran esta inconsistencia. Ustedes pueden mirar que la consulta de la derecha la tienen acá. Servía a la gente. Y la consulta de Gustavo Petro la tienen al lado y acá escondía. ¿Me entienden? Porque miren de la tenida. Ustedes vieron que esto lo estoy inventando yo. Entonces yo invito a la comunidad, a todos, que hagamos respetar los derechos. ¿Cómo van a tener la consulta de la derecha? Los que no han tenido bregados toda la vida. Acá, adelante. Y la consulta de Gustavo Petro al lado y atrás. Porque siempre la misma corrupción. Son dos consultas. ¿Está oculta la tenida no oculta? No, pero yo sí solicito que en todas las mesas se haga legal. Yo soy Andrés. Estamos sin tarjetones adentro del Coliseo. Está pasando lo mismo ya sistemáticamente en todos los puestos de votación de la Comuna 14, que es el Poblado. Ya me anunciaron en Afin, ya me anunciaron en Santa María de Rosario, ya me anunciaron en Merimaul. Esperemos. No se me vayan sin votar. La registraduría me tiene que dar una solución, la solución es traer tarjetones. Una y once de la tarde, RCN con tu elección. Atención a esta hora. Magistrados del Consejo Nacional Electoral informan que las fotocopias serán válidas como tarjetón para votar. Con fotocopias. Con esa autorización que en su momento recibimos de los partidos, en este momento reaccionamos para esos puestos donde han faltado tarjetas para que voten con fotocopia. Está autorizada la fotocopia con la firma del jurado de votación. Pueden votar. ¿Qué te dijeron en la mesa y qué te tocó hacer? Que no tenía más documentos para votar del tarjetón del partido y que votáramos por los candidatos que, o sea, o el Senado o el otro y no fuéramos. O esperáramos a ver si llegaban. Y ya la registradora, encargada de la zona, sale corriendo y la gente no la deja. Le toca empezar a firmar atrás los documentos que la gente tiene que traer. ¿Cuántos fotocopias para ponerse a su derecho? ¿Ahí está bien? ¡Eh, ahí vamos! ¡Que voy a colaborar, no hay con los 10.000! ¡Vaya, yo me rompió! ¡Ivan! ¡Que voy a colaborar, no hay con los 10.000! ¡Venga! ¡Vaya, yo me rompió! ¡Gracias! ¡Venga, yo me rompí! ¡Vaya, yo me rompí! ¡Vaya, yo me rompí! En Colombia es tan arrecho el asunto que a la gente que le estaban pagando los votos le pagaban con billetes falsos y el que recibía la plata votaba en blanco. Es decir, se autoengañaban entre todos. Se hacían trampa de la trampa. O sea, habría que inaugurar un nuevo concepto del paquete colombiano, que es que te paguen con billetes falsos y que tú después votes en blanco. Porque además se ha naturalizado la democracia en Colombia. Si Colombia nos va a dar clases de democracia, lo está diciendo un colombiano, a Venezuela, hermano, cuando en Colombia hay que decirlo, es que de verdad es inaudito. Ah, el señor de la Procuraduría, de la Registraduría decía, pueden sacarle copia al tarjetón. ¿Qué es eso? ¿Cómo se audita eso? ¿En cuándo? Ah, la gente llegaba, colocaba un papelito y hacía una foto. Mira, hacía un muñequito. Yo lo vi. Muñequito, Iván Duque, muñequito, la señora Marta Lucía. Y votaban por la persona y eso era válido como voto. Yo vi un video donde estaban contando las papeles y salió por la foto del negro del Guasó. Imagínate, o sea, es una cosa extraña. Es una cosa extraña. Entonces, que Venezuela, que Perú, que es un señor que está diciendo, le está diciendo a San Pedro, yo sé que me he portado bien, que Pedro Pablo Gutiérrez. Y San Pedro le respondió en un truco. Y San Pedro le respondió en estos días. Ah, nos vengan a dar clases de democracia. Cuando aquí está automatizado, cuando es auditable el 100%, cuando la oposición dice, no, no me gusta. Y ellos además dicen, o sea, no dicen nada del CNE cuando ganan, pero cuando pierden dicen todo. Aparte que el sistema de auditoría venezolano, y me disculpan la palabra, es bien fastidioso. Son más de 17 auditorías antes, durante y después. O sea, que llega un momento. Un día en caliente que se hace en los propios centros electorales. Los que hemos trabajado, el centro de votación en Venezuela, sabemos que es una cosa que... ¿Pero qué está pasando, Tania? Además que la auditoría creo que la montan por YouTube en vivo, cuando están haciendo... Sí, hay como una transmisión en vivo. Hay una transmisión en vivo y todo esto. Ahora sí, hay una transmisión en vivo. Por favor, ilústranos, Tania, porque de verdad yo estoy, yo de verdad, o sea, de verdad, no sé qué está pasando, de verdad, con la democracia en Latinoamérica. Me siento muy confundido. Mira, es que depende, o sea, para analizarlo hay que saber lo que es Venezuela, ¿no? Venezuela, no solamente es esa esperanza que Chávez nos dejó en el plan de la patria, sino que además geopolíticamente es el centro, el epicentro de los acontecimientos ahorita. Por las riquezas que tenemos y sobre todo por las riquezas que no tienen otros países, entre ellos lamentablemente con todo el dolor de nuestra alma Colombia, ¿no? Yo, a mí me da pena decirlo así, pero es que es verdad, los colombianos ya perdieron a su país. Ya lo perdieron. O sea, ya no hay un Estado que le garantice el derecho a los ciudadanos. Allá hay una inmoralidad reinante, hay una violencia, bueno, abominable. Yo siempre digo una frase que es escandalosa, pero yo digo que Colombia mató a sus mejores hijos. Sí, no, es que perdieron el país, perdieron el país. Ellos perdieron el concepto del Estado-Nación, que nosotros estamos defendiendo, porque todo lo que hacemos aquí todos los días es defender eso que Chávez llamó patria, ¿verdad? Que nosotros también llamamos patria. Es el Estado-Nación, es el concepto que te da garantía como ciudadano de que tú tienes una identidad, de que tienes un territorio, de que tienes una historia común, de que tienes algo que decirle al mundo y de que tienes derecho. De hecho, lamentablemente, la mayoría de los colombianos ya no tiene derecho hoy día y quedó en evidencia, o sea, al desnudo, en pelotas, con esa elección que acabamos de ver. ¿Privatizaron la democracia, no? La secuestraron, se la entregaron a bandas criminales, ¿vale? Porque es verdad, es que no... La metieron en una fosa común. Más que una privatización, es que es un Estado forajido, criminal, donde mandan el crimen organizado. Y eso es lo que estamos viendo allí. Por eso es que tú ves eso que tú dices, que se roban entre los propios ciudadanos. Y en este momento, y en este momento, están intentando permear esa misma realidad para el territorio venezolano, con la esperanza que se van a quedar con los crepos hechos, de que nosotros también perdamos nuestro país. Pero la razón, yo no sé si aquí esto se puede ver, chico. No sé si se puede ver este gráfico aquí, allá. Con esa cámara, por favor. A ver aquí. De hecho, hoy leí en redes sociales que un señor que duró 40 años en el Senado colombiano... Mira, estas son las reservas petroleras del mundo, ¿verdad? Por supuesto, el primer país que vemos aquí es Venezuela. El rojito. ¿Verdad? Que tiene 300 mil millones de barriles. Pero cuando tú ves este cuadro, en la región latinoamericana, entiendes un poquito qué es lo que pasa. Vamos a ver si se puede ver aquí. La franja roja inmensa que vemos es Venezuela. Después, muy chiquitica, México, Brasil, Argentina. Y mira, la que tiene 0,1. Esta que está aquí es Colombia. Yo siempre lo he dicho. Colombia, para poder subsistir, o sea, por eso se quiere robar la clase dirigente colombiana, la riqueza. Porque a Colombia le quedan dos años de petróleo. Mira, cuando ves las reservas de gas... Le quedan dos años de petróleo. Mira, cuando ves las reservas de gas, es igual. Esta es Venezuela, que está en el sexto lugar en el mundo. ¿Quién está de primero? Rusia, Irán, Catar, Estados Unidos, Arabia Saudita, luego Venezuela. Eso es gas. Pero cuando lo ves en la comparación con la región latinoamericana, la franja roja que vemos arriba, mis camaradas, es Venezuela. Seguido de México, Brasil, Argentina. Y Colombia está en el cuarto lugar, pero con una reserva muy pequeña de gas. Y bueno, después si sigues aquí... Bueno, pero es como cuando Colombia decía, somos exportadores de gas, ¿cómo se llama? De gasolina ecológica. Y no, la ecología era la economía, porque la gasolina era de Venezuela, la pasaban para Colombia, la legalizaban con los pimpineros y después la exportaban. O sea, inclusive Colombia estaba exportando gasolina de Venezuela. Robada. Robada, contrabandeada. Claro, robada, robada. Y cuando se les acabó la cosa, por cierto, un chisme aquí para los agentes del petróleo, estos que se fueron de aquí, Justi y el otro, y el otro, que allá salían en las revistas colombianas. Ah, ellos eran los dueños de Pacific Rubiales. Como los de Pacific Rubiales, cuando se les cortó la charanga, ¿verdad? Ellos aparecían en las páginas sociales de la revista, como los empresarios del año, y después fueron, pero despreciados por esa misma clase política. Allí en Colombia lo que están haciendo es, o sea, sacando petróleo por fracking. E inclusive eso está afectando bastante, inclusive a territorio venezolano, algunos terremoticos, algunos, no terremoticos, temblores. Temblores en el lado de San Cristóbal se han dado por el fracking que están sacando. Pero mira, Carvalho, no es solamente la riqueza mineral, y eso es muy importante, que todos tomemos conciencia. No es solamente la riqueza mineral, esa es muy importante. Por eso tenemos, y además también tiene que ver con que Trump sea el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Por supuesto. Pero también es la riqueza humana. Por eso yo vi que La Negra estaba leyendo algo que el presidente Maduro dijo en estos días. Venezuela tiene en este momento una cosa que se llama bono demográfico. Es decir, nuestra población económicamente activa es mayor con creces que la población dependiente. Es decir, que los que son niñitos o los que son viejos y caros. El bono demográfico es de 15 a 35, la mayoría de la población. La mayoría de la población. Eso para cualquier país es así como ganarse la lotería. Porque le da la oportunidad de convertirse en una potencia, y por eso nos dejó Chávez eso escrito, porque tú tienes una juventud formada que te da para todo. ¿Qué es lo que en este momento nos están robando también? Toda esa operación de Peter Pan, perdón, que hay ahorita sobre la juventud venezolana, es para robarnos esa potencialidad que es grande para el país, pero además de que es grande para el país, solamente aquí en Venezuela, no en Colombia, no en Perú, no en Argentina, no en ninguno de esos países, esos jóvenes tienen formación universitaria, hablan casi todos, más de dos idiomas. Las muchachas son bonitas. Son hermosísimas, somos hermosísimas todas las venezolanas. Se convierten una mano de obra muy barata. Los muchachos también, oíste, también son bonitas. Las muchachas y los muchachos, pero las muchachas están generando caos, y entonces en Chile las chilenas se sienten mal, o las peruanas. Mira, tienen acceso a la tecnología desde chiquito, eso no lo tienen otros países. Nosotros teníamos más celulares, hace poco teníamos más celulares que Brasil. Sí, pero el uso de la tecnología, el hecho de que tú tengas aquí Infocentro, Canaimita, todo eso te da una capacidad de desarrollo que no tienen, lamentablemente, otros jóvenes de la región. Entonces, tienen una cosa que el Instituto Andrés Bello de Chile calificó, que es que tienen pensamiento crítico los jóvenes venezolanos, porque desde que tú estás aquí chiquitico... Como la generación millennials, pues, que quiere educación pública, que quiere acceso a las tecnologías, acceso a la educación. Entonces, eso es también un asalto que le están haciendo a la nación venezolana. Pero tú me preguntas qué es lo que está pasando con la democracia. Mira... Yo creo que está herida de muerte la democracia en Latinoamérica ahorita. No. Y el único faro es Venezuela. No, estoy de acuerdo contigo. El que está herido del muente es el capitalismo. Ah, muy bien. Y por eso anda como una bestiarida dando trastazos. Pero la historia no marcha hacia atrás, la historia va para adelante. Ya lo que vivieron los brasileños, ya lo que vivieron los brasileños, nadie le quita lo bailado. Los que vivimos nosotros, nadie le quita lo bailado. Ah, que hay un gobierno que por la vida del golpe de Estado se montó en Brasil, bueno, pero está por verse lo que van a hacer los pueblos. Pero puede acabar todo el tejido social que se ha construido, Tania. Bueno, pero... A mí lo que me da miedo es eso. Yo confío en los pueblos. Porque ellos se están sosteniendo... Yo confío en los pueblos. Pero esos presidentes, en un año la popularidad hizo así. Sí. La legitimidad que tienen es muy poquita. Es que es una bestiaría, y esas bestiarías son capaces de cualquier locura. Claro, claro. Incluso de arremeter con intervenciones, incursiones locas militares contra otros países que no estén de acuerdo. Esa es la amenaza. Buscando de agarrarse cualquier cosa. Esa es la amenaza, pero no la tienen fácil. Con Venezuela no la tienen fácil. Estamos de quinto en la tendencia en Twitter. Nosotros tenemos mucha protección, y eso es bueno decirlo, ¿no? Porque no solamente tenemos todas las relaciones internacionales que tenemos, sobre todo relaciones con los pueblos, porque esos gobiernos son la nada, como decía Chávez aquí de la oposición. Sino que nosotros tenemos una organización popular que le roncan los motores. Porque nadie va a llegar a las 3.000 comunas ahora. Nadie tiene 500.000 personas alistadas en una milicia. Nadie tiene 15.000 células de base de un solo partido, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué pasaría? Nadie tiene un movimiento Somos Venezuela que andan con los muchachos 180.000 en la calle. O sea, esa organización popular que tenemos nosotros aquí, no la tiene otro país. Y tenemos esa organización popular concientizada y que sabe lo que va a hacer. Explico. ¿Qué pasaría si gana Henry Falcón con esas 3.000 comunas, con Somos Venezuela, con alcaldías y gobernaciones chavistas, y gana Henry Falcón? ¿Qué pasaría en este país? Bueno, Henry Falcón no va a ganar. Yo no lo creo. No tiene fuelle. No tiene fuerza y no tiene cara. O sea, él es un doble faz, ¿no? Él es una bestia del capitalismo que anda por allí suelto. Y el pueblo lo sabe, el pueblo lo sabe. Él es una persona que, hay que decírselo, por cierto, a las agencias internacionales que ahora quieren decir que el tipo es chavista o es un disidente del chavismo. Él de hace tiempo se puso en la acera de enfrente. Y no solamente eso, se relacionó con Lorenzo Mendoza, se fotografió con la MUD. O sea, él tiene su camino político muy bien trazable. Es un adversario político de la revolución. Era el jefe del aguarismo en Parquisimeto. Es un adversario del proyecto político chavista. Eso tiene que quedar claro. Él está en la acera de enfrente, él defiende otro modelo. Nosotros nos gusta derrotar a los enemigos con votos y así que quede desmoralizado. Pero desmoralizado, que quede desmoralizado. Una tanda, tunda. Ahora, si él ya se ha desmoralizado solo es como más fácil. Bueno, de hecho, se fueron a la ONU esta semana, hace no sé qué, y terminaron haciendo fue ridículo. Y se tomaron las fotos. No, pero ellos están pidiendo que la ONU reconozca las elecciones. No, no los atendieron. No, no, porque fueron con otro planteamiento. Y dijeron, bueno, ya va, que es lo que piden ustedes. Y de hecho, se tomaron la foto afuera así como que, y ahora, así como que mirando. No, es que no tiene, ahí sí es verdad que no tienen, o sea, yo digo que aquí, la derecha dice que aquí no hay garantías para ir a un proceso electoral. Entonces, van y denuncian ante la ONU que no hay garantías. Pero cuando la ONU quiere venir a decir que no hay garantías, No, 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 no los dejamos mirar, no. Fueron a esto, a decirle que no, porque si venían, iban a avalar la dictadura. Sí, sí, sí. Vamos a pasar otra canción para ver qué significa esta otra canción para Tania Díaz. Otra dedicatoria. Estamos con numeral Tania Díaz en Zetacasta de Quinta. Queremos ponerla de primera, la tendencia en Twitter, así que descargue esa alegría chavista y exprécese en las redes sociales. Vamos con la canción y ya venimos. Vamos con la canción y ya venimos. ¡Viva tu vida! ¡Dale alegría! ¡Escucha bien lo que te estoy diciendo! ¡No más barreras al sentimiento! ¡Chaves, corazón del pueblo! ¡Vive tu vida! ¡Dale alegría! ¡No pongas penos, grita al mundo entero! ¡Si viviremos y venceremos! ¡Chaves, corazón del pueblo! ¡Cuántas manifestaciones fuiste en esa época tan bonita, tan bella! ¡Ay, mira eso! ¡Mira las fotos que pecan! ¡Todavía no! ¡Ya no! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Esperate, espérate! ¡Cuántas manifestaciones! ¡Cuántas manifestaciones! Voy a tener que hablar con una gente en mi casa. Voy a tener que hablar con una gente en mi casa. ¡Nos infiltramos! ¡No, para que no nos acoperaste! ¡A través de los bombillos cubanos! Nosotros aprendemos mucho de los legos cubanos, de verdad. No tienes ni idea de cuánto. Mira, ese momento de esa campaña es una cosa que no se puede describir. O sea, yo vi estadios aquí en Barinas, en Anzuategui, con 40.000 personas esperando a Chaves y aquella efervescencia. Vi en Maracay, por cierto. Una caminata. Yo no sé si tú estabas ahí. Bueno, ¿cómo será que yo no pude llegar a la tarima? Pasaron, pasó el presidente Nicolás y el alto mando desde entonces, que estaba en un camión, y me vieron por allá, porque el río me había llevado y me había montado por allá en un camión. Fueron casi 20 cuadras, toda la avenida Bolívar de Maracay. Sí, toda la avenida Bolívar, increíble. Y la gente llegó a pie, como llegó. O sea, esa canción fue el centro de la cosa. Yo toda la vida se lo agradeceré a Jani Caguán y a Rubén Hernández, hijo. ¿Tú estuviste en el parto de esa canción? ¿Lo viste por encima? Lo vi, lo vi. Estábamos pensando la campaña y de repente llegaron ellos, ¿no? Jani y Rubén, no sé, había otros muchachos de estos artistas, ¿no? Que siempre andan juntos, pero yo no recuerdo ahora los nombres. Los Cádiles. Los Cádiles. Los Cádiles llegaron, mira lo que te traemos. Cuando escuchamos la canción, no, mira. Esta vez que era una canción original de Jani. Una canción, esa canción, era una canción de amor que Jani había... Dentro de poco vamos a traer a Jani Caguán para acá, para sur de conducta. Ojalá, a ver. Vamos a traerlo, pero que no se eche espagueti en el... Yo estaba pensando en eso, hermano. Que no se eche espagueti en el ombligo porque aquí no vamos a permitir eso, Jani. Estas manifestaciones latían, yo te lo juro que latían. Sí, era... Era como algo extraño. Pero vamos a entrar en terrenos desconocidos, sinóspitos. Vamos a empezar con la primera fotografía de Tania Díaz. Ponchela, señor director. Ya está chiquitita. ¡Veame la foto! ¡Qué bella! Mírala, por favor. Esta es que está hawaiana. 70-30. Hawaiana. 70-30. Hawaiana, mira. Ah, esa foto, ¿qué significa para tu vida, Artán? Todos los días tienen una conversación pendiente conmigo. Y los Hernández. Mira, qué foto tan bonita. Bueno, no voy a preguntar el año, pero ¿qué se te pasaba por la cabeza en ese momento? Yo estaba allí en el colegio, estábamos, era un baile de... Yo me crié en Katia, en un barrio de Katia. ¿Qué baile había allí? Era un baile de disfraces. Se sigue nerviosa, se sigue nerviosa también allí. Uno pregunta. No, 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 pero ahí ya se veía la postia. Ya postaba. Claro, claro, parecía presentadora de dando y dando. Claro, claro. De contraste, ahí estaba de contraste. Vamos a ver la siguiente fotografía, señor director. ¿Para dónde ibas en ese momento? Ah, no, ahí estaba ya. Ah, estaba en rumba ya. ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Para dónde ibas? Estaba viajando, yo viví un año y medio en Ginebra, Suiza. ¿Y qué hacía allá? Estaba de pasante aprendiendo audiovisuales en Naciones Unidas con un amigo que conseguí aquí. Me consiguió como una especie de beca y me fui. Sí, nosotros hicimos aquí un documental sobre la emigración haitiana en República Dominicana. Un tema de derechos humanos terrible. Conocí a ese amigo suizo que estaba haciendo ese documental. Me fui yo de productor a apoyarlo ahí. Y después él me consiguió el pase allá en Naciones Unidas. Vamos con la siguiente fotografía, señor director, que esto se pone candela, ¿oyó? Candela, pero candela pura. Ahí te estabas. Sí, imagínate. Graduando. En la Escuela de Comunicación de la UCB. ¿Qué amigos tenías en esa época? ¿Qué amigos se graduaron contigo, así del mundo del periodismo? Para que sepamos. En esa época estaba Vladimir Villegas. Imagínate. Estaba Juan Barreto. ¿Juan Barreto era estudiante o profesor? Estudiante. Estudiante. Estaba. Se comía todos los libros. Era la generación de la plancha 80. El movimiento 80. La primera parte del movimiento 80. Sí, ahí estaba Jacqueline, Jorge, todos ellos estaban ahí también en esa época. Parece que Jorge supuestamente viene la otra semana. ¿Sí? Sí, supuestamente. Ahí sí. Vamos a sacar fotos de él con cabello. Él tenía paro ya. Claro, mano. Tú no te vas a acordar. ¿Te vas a hacer loco? Si peleaste con él en la facultad. Mira, tienes que hablar de la parte de Jorge de narrador. Pasa que él es el presidente de la prevención y está en el liceo. ¿Sí? ¿Ustedes no han leído el libro de Jorge Rodríguez? El libro de Piel del Lagarto, claro. Hay que hablar de esa narración porque es... Sí, sí. Muy erótica. No, y profunda. Y profunda. Miren, vamos con la siguiente fotografía. Por favor, señor director. ¡Mira, Tania! ¡Mira, viejo! Parece de la otra cámara. Esa fotografía me la hizo... Es una vinolta. Creo que fue Morgado del Nacional, un periodista del Nacional, que le dio mucha risa como yo agarraba la cámara porque obviamente no sabía cómo ser. Esa era tu estilo. A ver, la cámara sí. Entonces él me hizo una fotografía. Estaba yo todavía en la universidad en esa época. Él no se esperaba que los teléfonos celulares uno los agarraba así, pero en el 2021. Cuando la Universidad Central de Venezuela era una universidad de vanguardia, de izquierda. Ahora tú pasas por la central, luego que viviste una etapa de construcción, cuando uno vía en la universidad, incluso de política. Ahora pasas por ahí. ¿Qué sientes? Oye, primero la veo muy oscura, muy deprimida, muy, no sé, como muerta, de verdad, lástima. La venció la sombra. La venció la sombra, exactamente. Porque la universidad era un espacio de discusión, de debate. Uno conspiraba y se escondía, porque te escondías del régimen, de la cuarta, que ese sí era un régimen. Pero allá adentro había debate, hacíamos círculos de estudio, había creación, mucho arte también, mucho deporte. Ahorita no ven. Aina, tenés, o sea, por ejemplo, en la época, bueno, estaba Barreto, estaba Pedro Chacín, que se la pasaba por ahí. O sea, eran gente seria. Pero ahorita uno dice, en esta generación, inclusive nosotros que peleamos con la generación del 2007, pero esa generación del 2007, de la derecha y de la izquierda, había gente interesante. Que defendía su idea. Ahorita yo veo como que no hay nada, está como en la nebulosa la universidad central. No, lo que pasa es que allí hay una verdadera, yo estoy segura que allí hay mucho talento y hay también mucho espíritu de debate. Lo que pasa es que con esa dictadura que tiene esa señora allí, ¿verdad? Nos quiere hacer elecciones, hicimos elecciones y que, por ejemplo, la hermana de Requesen no vuelva a hablar más. Tenemos otra fotografía. Pero ya va. Pero ya vino aquí, tú no debatiste con ella. Claro, claro, claro. ¿Habla? Sí, sí, habla. Pero es que tú no hablaste con ella cuando vino. Claro, cómo no. Ernesto también. Abrazo y como Chávez nos decía a nosotros, saque a bailar una deca. Cuando ellos vinieron para acá, esto es una infidencia, pues. Yo venía y me dijeron, usted se queda en su caso, oye. Espérese, que ellos vengan, entre el papel y se van. No queremos un conflicto aquí. Estamos de tercero en la tendencia. Mira, tenemos esta fotografía, Tania, por favor, pónchela. ¿Qué estabas haciendo ahí? Mira, eso era un partido de béisbol. Y estaba el comandante Chávez con su gorra, que a mí no me gusta mucho. ¿Verdad? Pero bueno, estaba ahí. No, 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 ya va, un momento. Después del partido, él empezó con otro compañero que estaba allí a hacer versos y a improvisar. Entonces, como llanero, en fin. A hacer versos y empezó a echar broma, a decirnos, ¿por qué nos condecoraba cada uno? Entonces, inventaba cosas, ¿no? A mango, pues, el rebelde sin causa de la televisión. ¡Viroma tu condecoración! ¿Toma tu condecoración? A la negra, porque no pelea nunca con nadie. ¡Toma tu condecoración! A Carvalino por su cabellera frondosa. ¿Qué tal? Porque nunca le ha dicho una grosería a nadie. ¡Toma tu condecoración! Y me puso mi condecoración ahí también, pues, a mí el comandante. ¡Qué bonita esa foto! Sí, bella, bella, bella. Estaba cansado, porque... Chávez generaba demasiada alegría en la gente. Sí. ¿Qué otra fotografía tenemos por ahí, señor director? Mira esta foto. Aquí hay unos personajes. Vamos a ver quién es este personaje. De derecha, izquierda, de derecha. Bueno, Nicolás Bigotes. El diputado Nicolás Maduro, en aquel momento, que fueron a La Habana. Yo no fui, no me llevaron en ese momento. No era diputada, yo tampoco. En la mitad, un hombre que hizo historia, Fidel Castro. Ahí está nuestro Fidel. Y él, al ladito, ¿quién es ese personaje que está al lado? Ese señor de lentecito, ¿quién es? Ese es Rubén Hernández, quien me dedicó la canción anterior. Ah, muy bien. Con la que iniciamos el programa. Que fue allí, pero no está así de gordo ahorita. Está más delgado. Ahí estaba. A mí Rubéncito me mandó la foto y yo le dije, no hay una que no se salga sin barriga. Y me dijo, no, bueno, pero ponla esta otra. No, voy a poner la que tenía la barriga de Rubén Hernández. Que la gente lo vea y cuando lo vea, ¡ay, adelgazaste! Pero tú podías haber editado la foto. No, no, tenía que mostrar esa rola de barriga de Rubén Hernández. Lo que pasa es que a Pedro nunca lo ha regañado Rubén Hernández. Mira, pero Rubén Hernández... Cuando eso pase. Rubén Hernández es pana de Nicolás, ¿no? Panita, panita. Pero muchos, sí, muchos. Aquí en este canal trabajamos mucho tiempo juntos en aquella época en que estábamos... Y en la creación de ANTB también. Y en la creación de ANTB, pero aquí en la época del sabotaje petrolero, hacíamos la coordinación política para poder, con lo poco que teníamos, porque de verdad no teníamos nada en el canal. No es el canal que tenemos ahorita, pues. Sí. Canal sin tecnología, sin nada, porque ya la Cuarta República lo había vaciado... Sí, lo quebraron. Para privatizarlo. Rabel, entre otros. Eso es lo que la generación... Esa es Marta Colomina. Rabel, Marta Colomina. Entre otros, exacto. Eso es lo que la generación... La generación nuestra... Y creo que Vladimir Villegas también hizo su pequeño desastre por acá. Entonces, entonces, bueno, entonces, venían muchos esos diputados. La gente recuerda la rumba de los viernes. Esos diputados resteados, porque hay que decirlo, esos diputados resteados, Nicolás siempre fue muy jefe político, ¿verdad? Así como está demostrando ahorita ese olfato político que le ha generado sorpresa a mucha gente, a muchos de sus enemigos, en aquella época también lo tenía. Entonces, debatíamos aquí mucho cómo hacer, cuál era la estrategia. Trabajamos mucho tiempo. Y bueno, Rubén es lo que siempre ha sido, un gran productor audiovisual. Y tenía la particularidad de que hacía todo muy rápido y que lo hacía de noche. ¡Uy! ¡La producción audiovisual! ¡Uy! ¡Se encendió esto! Yo le pregunté... Yo le pregunté... No, no. Yo le pregunté... Esto debió ser turno de conducta. Se quedaban editando hasta tarde. Se quedaban revisando el material hasta tarde. No voy a decir más nada. No, no, mejor no digas eso. No me comenté exactamente. No, oye, oye. ¿Ah? Tipo de vampiro. Tipo de vampiro. Exactamente. No, lo hacía él. Yo no me quedaba. Ah, ok. Yo tenía a mi hijo pequeño. Pero ellos sí hacían todo el trabajo durante la madrugada, pero tenía una razón de ser, que era que en el día, los equipos que teníamos se usaban para la cobertura de prensa. Y en la noche era que lo podíamos usar para editar. Era una sola semana para todos. Una sola semana para todos. Por eso es que le dicen el grupo de los vampiros es porque trabajaban en la noche. Y no por todo lo que han inventado, es porque trabajaban en la noche desde aquí. Bueno, aquí está dando fe de Jesús. Yo en algún momento formé parte de un pequeño equipo. ¿Eras vampiro? ¿Vampiro también? No, claro. Y hermano, y era una cosa, por ejemplo, esto lo tengo que decir. Yo me veo a un hermano que quiero mucho, que es Gustavo Arreaza. Era una cosa impresionante. El tipo a las 3 de la mañana, perfectamente perfumado, bañado en una cosa, cuando todo el mundo estaba destruido. Es peinadito, es peinadito. Entonces, pero es que esa era la hora de trabajar, porque todo el mundo terminaba de hacer sus cosas y como que íbamos a apoyar. Yo, de hecho, agarré mucho respeto, porque estamos en unas elecciones de alcaldes y se decidió hacer una actividad en la Plaza Altamira. Y se montó una tarima ahí, y eso fue todo un odiseo. Yo decía a Rueda, no, es que se la vamos. Y decía, no, 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 está mirando, yo tengo que trabajar con este equipo como sea. Y la montamos. La montamos de la noche a la mañana. Y de un concierto durísimo. Bueno, entonces, pero quiero contar esa foto, porque me lo contó Rubén, ¿no? Ajá. Que ellos estuvieron con... Con Fidel Castro. Con Fidel Castro. entraron en una reunión digamos entraron en una reunión y salieron 12 horas después y que en ese momento estaba Fidel Castro con un mapa de Venezuela diseñando la estrategia de barrio adentro ¿verdad? y ese quedó sorprendido porque estaba dibujando el estado y él decía aquí queda Cordero, de aquí a no sé dónde son tantas horas por carro un mapa mental de lo que era Venezuela diseñando como iba a ser conjuntamente con el presidente Chávez a la política de barrio adentro tenemos esta otra fotografía Tania Díaz ahí está la fotografía Ponche la señor director estabas ante un gigante eso fue el día del cumpleaños del comandante del último cumpleaños del comandante Chávez estábamos en la campaña en Petare y yo no sabía si me iban a dejar montarme en el camión con él ¿cómo se define eso de quién se montaba en el camión? no sé ¿cómo se define eso? no le dicen montate yo no sé ¿cómo es eso? ¿cómo es lo que pasó? no, no, no bueno, tiene todas sus los presidentes tienen toda su seguridad yo lo que siento es que me dijeron montese aquí para y me montaron y cuando vi al comandante casi me da algo ¿ah? nunca te han bajado de un camión de una tarima no te puedes montar aquí mira, yo soy reportera a mí me han botado de todos lados a mí me han botado de todos lados me han batido de todos lados a mí a cada rato a mí a cada rato solo que ahorita tengo amigos que son de la guardia de honor presidencial Hernández a la gran pero de resto antes me rebotaban a cada rato no me podía montar yo ahora me monté en una y no me bajaron pero me vieron feo y me bajé pues me bajé solo sin necesidad que me bajara mira, pero ese día ese día fue una cosa demasiado especial estaba Elías y cada vez que es el cumpleaños del comandante él lo pone en Twitter y yo también porque la gente le sacó tortas por todo el recorrido sí, yo me acuerdo el pueblo sacaba tortas de su casa así, tortas eso fue petare le ponían sí, claro pero el eso fue cuando se definió lo del otro beta ¿te acuerdas? claro cuando se definió lo del otro beta que una de las cosas que a uno le sorprende le sorprendía cuando estaba en ese tema con Chávez es que el espacio entre él y la gente era una cosa muy corta o sea, podíamos hacer esto así, acerca de tu mano podíamos hacer esto cualquiera podía hacer eso con Chávez en ese recorrido claro, claro entonces la gente le ofrecía las tortas le llevaba a los niños le pusieron canciones tambores o sea, de verdad ese recorrido fue una cosa espectacular Chávez rompía con el protocolo ¿ah? rompía con los protocolos no, sí saludaba a todo el mundo le daba la mano así a la gente en las ventanas bueno, hay cosas que no puedo contar y Maradona íbamos en el carro veníamos desde la Universidad del Caribe estábamos en la Universidad del Caribe en Cogede en Cogede y íbamos a Valencia y paró paró la caravana y se paró en el pie donde estaba la gente viendo paneles de San Joaquín y esas cosas 7 y media 8 de la noche los vendedores de paneles de San Joaquín vieron ¡Chávez! coño hermano se prendió esa hermano y eso fue así 15 minutos que Chávez duró ahí y resolvió esto resolvió aquello y resolvió lo otro y llamaba a todo el mundo y llamaba a todo el mundo despertaba a quien sea todo el mundo se desplazaba a los carros la gente habla mucho del efecto Chávez ¿no? que eso es mucha gente que lo tuvo cerca hay gente que dice que es mentira pero tú lo sentías esa energía como que lo cubría que tú sentías que había algo porque a mí me pasó hay mucha gente que lo dice tú llegaste a sentirlo así que lo sentías cerca y sentías como una energía que te iba pegando y te da ganas de cualquier cosa bueno mira el comandante era una mezcla es una mezcla muy rara porque él es él es pasión y solemnidad mucho amor tú ves una persona muy humana o sea Chávez y el presidente Maduro también por cierto lo tengo que decir cuando tú tienes alguna afección personal ellos te lo notan en la cara y el comandante era así te lo notaba y era capaz de acercarse y decirte te pasa algo que tienes muy humano pero también era aquel tremendo líder que te intimidaba y cuando tú veías tú decías Dios mío yo tengo que estar a la altura de este personaje y un día le dije porque él también lo regañaba cuando te regañaba tenía que que aguantar fuerte porque era un regaño fuerte un día le dije comandante entiéndanos usted está dos siglos más adelante nosotros estamos viviendo en este siglo usted está viviendo en un tiempo histórico que es más adelantado que el que nosotros estamos viviendo y yo lo creo sinceramente él era una una de esas personas que bueno quienes creen en cuestiones religiosas dicen que son iluminados adelantados pero él estaba viviendo más adelante de su tiempo histórico para poder hacer todo lo que hizo pero de verdad que si es una persona muy dentro de todo la responsabilidad que tenía muy humana siempre un chiste siempre una cosa tú te sentías intimidad pero cuando hablabas con él bueno te voy a decir te voy a contar la primera vez que yo hablé con el comandante Chavo cuando fue yo vine no tenía todavía dando y dando y estaba yo era jefa de prensa de BTV y había una rueda de prensa de Súmate que dirigía María Corina Machado y esa rueda de prensa por alguna razón salió del aire porque siempre ha habido fantasmas aquí en BTV siempre ha habido unos fantasmas extraños aquí a veces pasan cosas por aquí caminando por esa casualidad justo cuando Súmate estaba cayendo o sea cuando ya quedó sin moral para decir porque ellos se constituyeron en un CNE paralelo quisieron sabotear el referéndum de 2004 hicieron el firmazo cuando ya quedaron en pelotas desnudos todo el mundo se dio cuenta que era una farsa tuvo que salir a dar la cara no ella por supuesto sino su segundo allí que era señor apellido Plas o Planas y salió del aire la transmisión y yo estoy en presidencia de BTV hablando con iba a hablar con Romero y cuando me dicen salió del aire me regresé y en eso viene la asistente de Romero que lamentablemente falleció en paz descanso y me dice el comandante Chávez Chávez que quiere hablar contigo conmigo no yo no quiero hablar conmigo y entonces me atiende Chávez y me dice ¿por qué? si está pasando lo que está pasando yo tengo que verlo por otro canal pero con la buena suerte estaba Daniel Castellano era el reportero allá con la buena suerte que en ese momento entró la transmisión y cuando entró la transmisión claro yo me excuso no que pasó esto que pasó lo otro bueno en realidad no tengo todavía déjeme que pregunte y él dándole duro no diciéndome no que no puede ser es de pinga ser presidente cuando entró la transmisión ¿sabes lo que hizo Chávez? me dice ¿cómo te llamas tú? y yo le digo ah yo me llamo Tania Díaz tú eres la jefa de prensas ¿y cuánto tiempo tienes ahí? mes y medio comandante bueno hija usted sabe después estuvo hablando conmigo dándome consejo bueno ese era Chávez pero la pregunta ¿es de pinga ser presidente de TED o es mucho peor? es horrible es horrible ¿qué más papa? ¿ser presidente de TED o ministro? el símil la comparación más aguda la hizo Vladimir Villegas cuando era presidente de TED porque dijo eso es como el vagón del metro cuando hay un retraso como el primero que llega bueno así es saludos Freddy Año un saludo de acá te mandamos un abrazo y bueno y toda nuestra fuerza y nuestra fe pero Freddy lo está asumiendo yo hablé con él ayer y otra gente lo está asumiendo con mucho cariño porque uno sabe que es que tú eres la ventana principal de la revolución y así como va avanzando la revolución tienes que ponerlo tú al aire mira quisiéramos hacer vamos a pasar tres fotos rápidas y tú me dices qué se te viene a la mente en la primera foto que ves vamos a ver esta foto por favor ay imagina ponchala porfa señor director qué se te viene a la mente bueno mentira traición traición mentira traición qué más bueno antipatria y esto odio mucho odio ¿verdad? odio ese rostro yo no voy a hablar de la persona claro claro pero ese rostro es la encarnación de la maldad del resentimiento de la élite que se sintió desplazada del poder exactamente que robaron esa élite política esas familias que creyeron que eran dueños de Venezuela porque efectivamente fueron dueños de Venezuela durante desde la época posindependentistas son dueños de Venezuela y todavía tienen mucho poder estas familias y todavía tienen mucho poder y cuando sienten amenazada esa posición son capaces de odiar como nadie en la vida y por eso es que siempre tienen ese rostro yo no sé qué destino me depararía a mí si esa señora vuelve al poder y este personaje es un fracasado de la política fracasó yo no lo sé yo creo que en los últimos años está como fracasando o sea él ha sido un o sea un fracaso ambulante no no pero es que o sea él se ha movido bien porque o sea él es el de los que dice en política no hay muertos y yo soy la fiel representación de eso porque él es walking dead él lo dice pero pero fracasó en los últimos en los últimos meses eso está por verse porque hay gente que utiliza la política para beneficio propio y se lleva por detrás por delante todo lo que consiga no este hay quien piensa que destruyendo construye construye y puede ser el caso así sea su riqueza personal así sea su riqueza personal así sea lo que sea él lo tendrá en la conciencia pero hay quien porque porque qué sentido tiene que tú logres un capital político como el que logró la derecha en el 2015 y después lo y lo tires por la borda ¿verdad? pero además con saña con concha los romanos cuando a uno le daban una herencia y uno la dilapidaba te colocaban un tutor yo creo que hay que colocarle varios tutores hablando de tutores vamos a decirle a la gente que la etiqueta numeral Tania Díaz está acá está en segundo lugar en tendencia nacional así que vamos a donde seguimos ya todo el mundo sabe todo Tania mira en ese cuarto estamos Jesús Romero Gustavo Arreaza van a seguir con el cuartico Edgar Padrón estaba en ese momento saludos a Edgar ahorita anda Rubén Hernández hijo este bueno María Teresa Gutiérrez estaba aquí Manuel Fernández era el director de tecnología de BTB y estaba ahí Manuel Fernández el presidente de Canté el presidente de Canté imagínate yo pienso que de aquí salgo como Ugas a vender empanadas en cualquier momento salgo como Luis Ugas una cosa de empanadas esta empanada de Ugas fue como una terapia de control de ira para Ugas lo ha calmado estaba Ricardo Menéndez que es vicepresidente de la república un vicepresidente los únicos que no hemos salido por otro lado somos un mango la mera y yo que fracasos somos esto es algo que se decía vamos a asumir que somos unos fracasados esto se llegó a decir no que no saben para donde vamos todavía no saben ya lo veremos todos salen para ministro y nosotros yo fui candidato por 48 horas 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 yo fui que por 48 horas un mango no es Caracas es Ocumara de la costa no lo entendió no te rindas no te rindas una potencia de hecho mira soy candidato y me dieron una pedra compadre estoy haciendo pero es que eso lo pido te queremos te queremos pero sabes que se decía había una leyenda urbana no me interrumpo pero soy revolucionario estoy aquí estoy aquí hay una leyenda urbana en torno a Dando y Dando se decía mucho en los estratos bajo del partido que todo el que se sentaba en Dando y Dando a los 15 días era ministro y ahí salieron una parra y yo decía pero porque caes que voy yo yo después de esta entrevista lo máximo que puedo hacer es terminar comiéndome un plato de menestrón pero de ministro no es menestrón nada más mira tenemos un video que hizo el señor cabeza de mango a propósito del frente amplio ah el de frente amplio el del frente amplio la frente amplia que pasó con el frente amplio y ya venimos con más intimidades con Tania Díaz es Henry Falcón de la oposición o no es parte de la oposición Henry Falcón estoy hablando de la oposición yo estoy hablando de Venezuela un frente amplio de Venezuela obviamente no está dentro del frente amplio Henry Falcón no es representante de la oposición venezolana ni de la unidad democrática tanto tenemos que seguir presionando nacional e internacional para lograr condiciones para ir a un proceso electoral el que no está aquí entonces no es la oposición no yo no estoy diciendo eso lo que podemos hacer lo que podemos hacer es lograr que en este país tengamos la oportunidad de que todos los venezolanos al ir a votar sientan que su voto y su voluntad está siendo respetada ¿Puede usted la candidatura de Henry Falcón? para mí es lo peor que hay ¿Qué opinas tú sobre la candidatura de Henry Falcón? para nada no me parece nada que se haya lanzado todavía con este CNE que tan amplio es ese frente que tan amplio o la frente pero yo yo le estaba diciendo a Mango para que Juan Pablo Guanipa le dé una entrevista a Mango es porque ese señor no ha vuelto a salir en ningún medio ese señor tiene que salir por acá por BTV porque si no no tiene razón de ser claro pero por supuesto si él ni siquiera respetó a los electores que lo llevaron a ser gobernador de El Sur eso sí es una locura coronar una gobernación y decir bueno yo la dejo ahí tirada yo le dije tú eres loco o sea ganaste una gobernación parece el loco le diste parece el loco ni yo a mí me dicen esa oportunidad mira Juan Pablo yo voy para donde sea no sé hasta para la conferencia episcopal le hago el manicure y el pedicure a Carolis Pérez no sé cualquier cosa hago para que me den la gobernación pero hoy tú eres loco es una de las ofertas engañosas más rimbombantes que ha tenido la oposición porque le digo tranquilo no vaya no te soblegues esa MC que nosotros tú vas a ver que vamos a coronar mañana tú vamos al tipo mira dónde lo dejaron no 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 pero ellos tienen especial talento para hacer la antipolítica primero justicia en general pero los guanipas son especialmente talentosos para para autosabotear sí para no para jugar a la antipolítica no son no hacen política no hacen política de frente la política consiste en convencer gente ganar adentro y ganar y ganar elecciones ellos son especialistas en no hacerlo el hermano que fue presidente de la comisión de medios de pamperito pamperito ya no lo puede decir así no yo digo que lo dijo Diosdado en el mar a propósito a propósito de Diosdado dice Diosdado manda un mensaje los estoy viendo pendiente y vista cuando lo dice Dios da gusto ver que la oposición tenga de vocero Juan Pablo Guanipa ese es el próximo Freddy Guevara ay Diosdado no me haces esos mensajes por favor me metes en problemas siempre metiendo con el problema Diosdado Dios mío él escribe un twitter que si palabra de Dios te alabamos Señor Dios que todo lo vea bueno pero mira el hermano pamperito según en la comisión de medios y aprobó una reforma de la ley orgánica de telecomunicaciones en la cual censura lo que puede decir el presidente de la república en cadena nacional privatizó las cadenas es decir le pone un tiempo al ejecutivo porque no solamente el presidente le cobra al presidente si se pasa ese tiempo los canales le cobran y los medios alternativos y comunitarios existen existen pero no pueden hacer proselitismo político ni pueden salirse estrictamente del área geográfica que tienen por decirte así en tres pinceladas lo que tiene la ley y de hecho que las concesiones las entregaban era ellos o sea ellos iban a desaparecer privatizó el espectro o sea echó para atrás como como 60 años de lo que hemos evolucionado en materia de telecomunicaciones compañeros los medios alternativos unidos contra esta barbarie contra esto sinvergüenza es importante mango esas leyes están aprobadas esas leyes las aprobó la asamblea nacional eso que dice que es asamblea nacional que pasa que el presidente de la república obviamente no las va a sancionar pero esas leyes están allí aprobadas eso quiere decir que no va a ocurrir pero que si hubiese un cambio de gobierno ellos aprueban esa ley igual que la que aprobaron de vivienda como la ley de vivienda que es una privatización de las viviendas de hecho porque privatiza el terreno donde están las viviendas te las pone el terreno donde están hechas la casa la casa tuya y la tuya donde ustedes viven ciudaduna dios mío y los dos millones de viviendas que vamos a tener el terreno ya no va a ser el terreno que ustedes están pagando al precio que está acordado que es un precio accesible para la familia venezolana sino que va a jugar a la oferta y demanda del mercado lo va a poner la banca entonces si usted ahorita paga dos mil bolívares paga después treinta y cinco mil dólares después te van a poner en dólares por cierto hablando de dólares y de ventas de apartamentos voy a poner un poquito ácido andan vendiendo apartamentos en ciudaduna chico en dólares 18 mil dólares están pegando uno por ahí unos camaradas le dieron carro le dieron crédito le dieron apartamento se desean iba la revolución se fueron del país se fueron del país y están vendiendo unos apartamentos en dólares operación busquers que se fue y que está vendiendo el apartamento y se van a un chavito de verdad cuántos camaradas están sin vivienda no 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 que vayan a la asamblea nacional constituyente que vayan a lo que era el edificio de la Francia y pongan allí la denuncia porque no lo vamos a permitir en dólares en dólares hay alguna gente que se ha ido y tienen todo el derecho allí atención todo el pueblo bonito noble que vive allí que sabe el esfuerzo que significa para el estado oye hacer vivienda hay un montón de parás que están pasando roncha y entonces no están ahí entonces el que está ahí entonces ah voy a vender en dólares porque me piden traigan una denuncia sustentada que eso no va a ocurrir aquí tenemos unos muchachos en BTV que están sin vivienda que están sin vivienda que los tenemos acá verdad muchachos hermanos trabajadores hermanos nuestros aquí del canal Tania que están aquí que viven aquí en el canal y pon el plus camarada porque BTV es tan plural que aquí hay gente que no es camarada y trabaja la misión vivienda tiene leyes leyes que hizo el propio comandante que rigen toda esa materia que fue la que derogó Julio Borges porque fue Julio Borges el que promovió la ley de la misión vivienda y esas leyes tienen también que ver con el uso o sea esas viviendas no son para el lucro en el beneficio personal de nadie y no se va a permitir se han denunciado esos casos para que tú lo sepas incluso en la misma ciudad y una y se han tomado cartas en el asunto allí yo he presenciado casos porque eso tiene una autoridad única de la autoridad única que ha ido a las casas a poner orden en la materia y los responsables han tenido que verse con la justicia porque no es posible sigue hablando palabra de Dios esto está con el pueblo así es que se trata el pueblo yo voy con la otra TV para allá Pamperito y Juan Pablo solo son la fachada quien maneja la plata es otro hermano que del Zulia terminó con contratos en lechería para organizar los carnavales no hubo carnavales y la plata voló todo es un negociado los blablazos es un blablazo no es un mazazo es un blablazo ay me fui me fui disculpa ciudadano no tenía que decirlo pero lo dije tenemos otro video acabaron con la plata y se echaron a reír hay una denuncia de latillo yo pensé que era uno de los clavos bueno estamos mañana el día ayer el día ayer mañana el día ayer con los campesinos de latillo el día ayer por ahí te tengo un chisme tenemos el otro video vamos al video de hoy ya regresamos con el sillazo él dice que fue el sillazo cuando tú tienes un régimen criminal que tortura que asesina que persigue y tú te quieres presentar como alternativa tú no puedes ser ni perseguidor ni torturador ni criminal siendo así ¿qué hace en el Frente Amplio Nacional Gabriela del Mar Ramírez y el señor este Rodríguez Torres yo entiendo que Rodríguez Torres se debe sentir bien en ese Frente Amplio porque Rodríguez Torres es un fracasado igualito que Ramos Alú y que Caprina y que todo ese poco cachimbo que está ahí porque Rodríguez Torres que es un asesino en serie porque intentó matar a la... una cosa que yo nunca he entendido porque eso se olvidó de la historiografía nacional ¿cómo es posible en qué país del mundo se da un golpe de estado contra la... y se bombardea la casa donde vive la familia del presidente cuando saben que el presidente no está ahí eso lo hizo Rodríguez Torres el 4 de febrero con todas las diferencias que uno pueda tener con Carlos Andrés Pérez que culpa tenía su esposo y sus hijos y sus nietos que estaban en esa casa para que ese señor los bombardeara de esa manera pero además hay testimonios hay testimonios recientes de cómo montó ollas Daniela hay gente en el exilio hay gente presa por culpa de Rodríguez Torres ¿cómo entonces se va a presentar en ese acto con unos supuestos demócratas ahí? es que eso es una cosa lo mismo que tú dices de Gabriela Rodríguez Ramírez Ramírez Rodríguez Torres en el Frente Amplio Nacional ¿cuál es la alternativa a las locuras? locuras en todo sentido en amplio sentido de la palabra las locuras de Tarek William ¿cuál es la alternativa? Gabriela Ramírez que ocupó su cargo y que hizo exactamente lo mismo porque a estos tipos se les cambia el sucho cuando se caen del pedestal entonces mi gran preocupación luego de terminar esta semana y ver toda la pompa y toda la tarima y todos los micrófonos y todas las declaraciones y todas las estupideces que han hecho estos dirigentes de la falsa oposición es que a pesar de todo lo que han hecho ahí sigue Maduro ahí sigue la fecha de las elecciones y ahí sigue la constituyente haciendo de la suya y lo peor sigue el hambre sigue el padecer de la gente y siguen las barbaridades ocurriendo en Venezuela eso lamentablemente no ha cambiado más bien ha avanzado y avanza de forma inexorable y los días siguen pasando y las elecciones vendrán y las harán y no pasará nada y ese Frente Amplio Nacional ¿para qué servirá? mira para seguir haciendo actos y para seguir viendo declaraciones tristes como la que vimos de Capriles yo de verdad tengo una duda él será un hijo no reconocido de Ramos Alú porque hablan como igualito tienen como la misma expresión la misma locuacidad no se parece como a Ramos Alú cuidado Ramos Alú cuidado Ramos Alú con una infidelidad por ahí que haya salido un cachito por ahí pero es que hablan igualito lo cierto del caso es que al que traiciona a la revolución no lo quieren ni allá ni acá claro huele a feo por supuesto bueno lo primero es mango hay gente que lleva más que tú sea tremenda revolcada Dios mío le han dicho de todo pero después del tema de las tradiciones mira bien bueno que viene ese tema colación porque en momentos como este siempre salen los traidores siempre salen los traidores cuando la cosa se pone pequeña ¿verdad? hay gente que es valiente como toda esa gente que ahorita se está sacando el carnet del partido socialista unido de Venezuela por ejemplo como toda esa gente que ahorita está en los club todos esos camaradas esas compañeras que ahorita están en los club que trabajan todo el día y van en la noche a organizar el club y el fin de semana están entregando allí como los trabajadores de este canal que me están pidiendo por aquí que los reconozcan y es verdad que a la hora de la chiquita y con guarimba y todos salieron un aplauso para los trabajadores Carola Chávez son gente que solamente son revolucionarios cuando el petróleo está a 100 dólares y cuando toca comerse las verdes entonces bueno traicionan sobre todo si el ego que ahí viene lo que yo no dije aquello que tú dijiste yo dije el ego el ego pero que no nos moniéramos mira Silvio Rodríguez en un documental que a mí me encanta él bueno lo emplaza un seguidor y le dice bueno tú que eres el artista de Cuba cómo es que tú haces conciertos nada más en la ciudad y no te vas al pueblo no te vas a la provincia bueno y ahí comienza todo un proceso donde él se va a la provincia a hacer los conciertos allá con la gente barrio adentro y le van haciendo una entrevista y al final de la entrevista el periodista le pregunta una conclusión y él dice mira le preguntan en el tiempo en que Silvio estuvo castigado por la revolución cubana que tuvo que irse a un barco atunero a trabajar y él se fue y pasó su pasó su periodo de castigo pues allá y él dice bueno el problema es cuando uno se cree más importante que su país tú tienes que tener claro que lo primero para ti es tu nación es tu patria es tu hogar cuando tú te crees más importante que tu país empiezan los problemas y dice él porque yo que bueno con todas las cosas que pasaban en Cuba yo que me voy a esos botelotes y me tratan como si yo fuera el rey si yo me dejo confundir que es lo que le pasa también a veces a muchos compañeros bueno entonces vienen los problemas pero en este caso este traicionar ahorita es no volver a dormir nunca más con la conciencia tranquila traicionar ahorita a un pueblo que ha resistido como ha resistido el venezolano a un pueblo tan valiente y tan bonito a una nación con tanto futuro como tiene Venezuela porque ahorita mencionaron el petro y tú ves que Venezuela lanzó el petro y se abrió un abanico de posibilidades una moneda electrónica una especie de criptomoneda pero respaldada en diamantes en diamantes robados en otro lado nosotros si lo tenemos aquí porque nos nació en el subsuelo pero traicionar a Venezuela hay que ser de verdad bien mala persona tener el el espíritu bien podrido para traicionar a Venezuela en este momento y los traidores son esos que se ven que traicionan a ese nivel y que además lo rechazan hueles a feo horrible pero también traiciona a Carvajalino quien en este momento sea bachaquero o corrupto o quien en este momento sea corrupto o quien en este momento reniegue de ser chavista porque tiene miedo es una bueno el miedo es libre y no vamos a criticar a nadie pero pero yo quiero que nosotros tenemos que vernos ahorita y pensar quienes éramos hace 20 años donde estábamos donde estábamos cada uno de nosotros donde estábamos ante quien hablábamos quien nos reconocía que hacías tú cuando tenías un muchacho enfermo o cuando lo ibas a meter en la universidad quien iba a tu casa a darte la mano o a ver que te pasaba esas cosas tenemos que verlas ahorita antes de pensar en traicionar a la revolución por eso es la hora del compromiso es la hora de lealtad y es la hora del compromiso yo quiero reivindicar entre otros muchos camaradas a mi a mango que es revolucionario a pesar de que es travieso y todo pero también mira al presidente maduro y a diosdado y a todos los que están alrededor por su lealtad con el comandante yo digo ellos dos porque ellos dos estaban aquí y aquí cuando el presidente dijo lo que dijo el 8 de diciembre ¿verdad? dijo no faltarán quienes traten de aprovechar coyunturas difíciles para que tú veas que es casi que lo mismo para persistir en el intento de restaurar el capitalismo el neoliberalismo de acabar con la patria o los proyectos o los proyectos personales ¿cómo han hecho los revolucionarios para enfrentar esos demonios precisamente después de la ida de nuestro comandante Chávez ¿cómo han hecho ustedes para enfrentar esos demonios que han surgido que salen por allí que aparecen que se ponen una camisa roja ¿cómo hacen ustedes para enfrentar esos demonios? bueno todos lo hacemos todos lo hacemos yo reivindico de verdad el compromiso que tiene ahorita cada uno en su casa no solamente los que estamos en la dirección del partido por ejemplo o en el alto mando de la revolución no, no cada uno en su casa todos tenemos que luchar contra esos demonios porque quien ahorita está coordinando un club tiene que luchar contra la gente que quiere corromper el club y lo hace claro lo hace y estamos venciendo a pesar de todas las dificultades distribuyendo los alimentos distribuyendo pero ahí la clave es tener la claridad de para donde vamos de que país somos y la clave es que somos hermanos en Chávez ¿qué carga tan añadidas entonces para combatir esos demonios agua bendita un crucifijo o pensar en Chávez o el libro azul el amor de Chávez que cargo yo encima el sentirme de Chávez y de los chavistas porque el chavismo es más que una es más que una ponme el video ahí pero en silente que una militancia política el video este es un silente por favor un video que quería Tania pasar ponlo en 7030 por favor señor director para que veamos te voy a contar ahí lo que es el chavismo es más que una militancia política es un sentimiento que creó Chávez porque nosotros junto con Chávez superamos muchas dificultades ¿qué es ese video? y nos convertimos mire esto es un encuentro que me invitaron ellas a mí estas son las cocineras de las escuelas bolivarianas del estado Sucre las madres procesadoras las madres procesadoras que hoy están dignificadas por la revolución entonces yo le pedía a la negra que lo pusiéramos porque allí ellas me invitaron llegaron por sus propios medios allí y lo que estamos allí probando es una gastronomía que ellas están creando en medio de las dificultades que estamos viviendo para que los niños de las escuelas bolivarianas tengan variedad en medio de las dificultades no, y en Cumanazona recho eso le echan azúcar a las carabotas increíble la empanada de cazón el mondongo eso es pasta me enteré que el mondongo se toma con azúcar eso es pasta la sopa con azúcar son peores que mango mira eso es pasta artesanal que hicieron con harina de yuca por ejemplo hicieron un chorizo carupanero con sardina divino ¿verdad? de la remolacha de la uyama están sacando dulces o sea de verdad que yo me vine conmovida de ese gesto porque ellas me regalaron a mí no solamente la encuentro me regalaron dulces me regalaron cosas de verdad ese es el chavismo que yo reivindico con todas las dificultades esas mujeres llegaron allí para demostrarle al país gracias por dejármela pasar que lo que se puede hacer y que además están dando un paso al frente están diciendo mira nosotros vamos a pasar este momento porque además lo hemos pasado yo que mi familia es de ahí del estado Sucre nosotros ya vivimos momentos como este por condiciones sociales que teníamos por vida familiar o sea mi abuela que falleció el año pasado doña Rosita Fermín que es la que nació allá en Paria éramos una familia muy pobre y ella dijo yo voy a sacar a mis muchachas adelante porque además éramos puras mujeres y se vino ella sola con sus muchachas de ahí para Caripito de Caripito para Caracas y empezó a coser zapatos y todas nosotras llegamos a estudiar en la universidad hicimos nuestra vida pues nuestra vida adelante así es el pueblo venezolano y así son esas mujeres ese compromiso es el que estamos necesitando ahorita porque mira tenemos que estar conscientes nosotros lo sabemos y el enemigo también lo sabe que si nosotros como país pasamos este momento vamos a vencer mucho más que la guerra económica vamos a vencer moralmente a un modelo que es destructivo y que está quedando al desnudo ante el mundo así como quedó al desnudo la MUT que ya no se puede presentar como MUT quedaron en pelotas después de la constituyente como frente amplia como frente amplia que tampoco se lo cree nadie ni ellos mismos estaban ahí al lado y ni siquiera ni se saludaban ni se sonrieron una sola vez lepe amplio claro un lepe amplio ya le dimos el lepe en la constituyente y el año pasado nosotros derrotamos esa visión mundial que había de que en Venezuela no había democracia y que íbamos a una guerra civil ya nosotros demostramos que no fuimos a la guerra civil ahora tenemos que demostrar que vamos a vencer también esta etapa cuando nosotros pasemos esta etapa que falta poco creo yo cuando nosotros pasemos esta etapa mira lo que le espera Venezuela se pierde de vista porque nosotros tenemos todo eso la riqueza mineral que ya la vimos ahí en los cuadritos y que además incorpora coltán torio oro una cantidad de cosas tenemos la riqueza natural tenemos agua también como no tienen otras naciones pero tenemos esa formación y esta historia vivida y ese proyecto que nos dejó Chávez que dice mira si se puede los venezolanos lo están haciendo y detrás de los venezolanos vendría la ola para el resto del continente que también se va a parar firme para decir los brasileros los bolivianos los ecuatorianos los colombianos el pueblo colombiano tiene que pararse y decir mira no nos van a sembrar una guerra Latinoamérica es la única región del mundo que no tiene un conflicto bélico y lo quieren meter por Venezuela y los pueblos le vamos a decir que no entonces es la hora del compromiso es la hora de salir para adelante como sea con travesura o sin travesura así mismo así mismo miren vamos a poner los twitter ya se terminó este programa Tiana muchísimas gracias de verdad porque no te hicimos llorar pero al menos mostraste el lado muy humano demasiado humano la hicimos reír bastante la pusimos nerviosa así mismo es difícil y un periodista eso es complicado yo pensé que iban a poner unas escenas de la asamblea nacional yo la pensé cuando subió Héctor y decía algo pero arroba moran rla dice lealtad y compromiso en la zurda de Chávez numeral Tania Díaz en Zetacá juntos todo es posible arroba Jairo en 1973 buenas noches recordando al comandante numeral Tania Díaz en Zetacá las mujeres defendiendo la revolución saludos desde Aragua señores cuando la asamblea nacional constituyente va a trabajar por el pueblo no alcanza el sueldo para comprar comida que responda Tania estamos trabajando todos los días estamos trabajando todos los días para vencer a quienes están propiciando esa situación en el pueblo que no es justamente la asamblea nacional ni es el gobierno nacional quien va a tocar la puerta a llevar comida a buscar la manera de solventar la crisis es el gobierno venezolano quienes están tocando la puerta de la banca internacional o de naciones unidas para decir más sanciones que significa es la derecha venezolana de su jamón o vamos a no a comprarle más petróleo a boicotar el petróleo de Venezuela Antonio Ledema que estaba enfermito aquí hasta que salió de la cárcel ya no tiene hernia ya no tiene nada lo que hace todos los días es decir más sanciones para Venezuela más sanciones para Venezuela significa más inflación inducida significa más ataque a la moneda que no lleguen la medicina que no lleguen los alimentos arroba argenis Ramón Per dice en Colombia se hicieron una centífruga son tan bandoleros que entre ellos mismos se estafan arroba her meinde cuatro arroba la zurda de Chávez negra te extrañamos mucho por la que volviste gracias que tengo mi público arroba John Requena 071 dice la oposición quiere unas elecciones libres y transparentes como las de Honduras Colombia Brasil Paraguay y para usted de contar camaradas arroba el calvo Rivas arroba la zurda de Chávez no olvidemos enumerar Tania Díaz en tu programa Dando y Dando saludos a la camarada Tania no vas a decir nada verdad con mucho cariño lo recuerda habrá sorpresas con Dando y Dando aquí dice Carvajalino que significa la foto de Tolina en ese programa y voy a seguir explicándolo si vale yo también me lo he preguntado Renio Tolina a mi me parece oye a nosotros pues que fue una persona que bueno que en el ámbito era un defensor del capitalismo anticomunista verdad pero que tuvo bueno una incidencia en la televisión venezolana pero aparte de eso a él lo pusimos porque Renio Tolina fue asesinado por los adecos y los copellanos y yo quería recordárselo siempre mire aquel es a aquel es Cortázar aquel es Julio es Cortázar Gabriel García Márquez Hugo Chávez y María Leónza y María Leónza ¿sabes por qué la pusimos ahí? porque Oscar Pérez quería bombardear a María Leónza cuando la época del 29 30 de diciembre querían poner una bomba el 31 de diciembre y bombardear la estatua de María Leónza porque ellos decían que era un símbolo del chavismo que ahí habían hecho un símbolo ciertamente el taxi se varó cuando iban a poner la bomba dos veces para que ustedes se den cuenta lo fuerte que es María Leónza así es ¿qué pasó? no voy a saludar al amigo tuyo él se la pasa saludando a todo el mundo Tania no, no todo el mundo no es mucha gente a puro tipo a puro tipo a Jánel del Saime ¿qué favor te hizo? saludos a Jánel del Saime hermano gracias por hacerle favor al Hugo nos tenemos que ir Tania muchísimas gracias un mensajito 30 segundos Tania aquí a la cámara por favor bueno mira vamos para adelante nosotros vamos a vencer vamos a ganar vamos a ganar no solamente las elecciones del 20 de mayo no solamente esas elecciones nosotros vamos a vencer sobre todas esas fuerzas que son contrarias a la paz a la democracia a la participación a la inclusión y al bienestar social ese es nuestro proyecto político con todo el amor del mundo lo ponemos en la mesa y estamos delante de ustedes con ustedes en la calle desde ahorita y hasta el 20 de mayo nos vemos allí donde está el pueblo bueno donde está el corazón de Chávez el próximo programa lo haremos con Rubén Hernández y bueno estaremos hablando sobre cine y documentales nos vamos chao hasta luego nos vemos el día de mañana mañana va a estar el ministro de ambiente por acá por zurda conducta 1, 2, 3, 4, 9 y dame música